Buenas chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming, que nada, como podéis ver, hoy os voy a comentar otro partido más Concretamente voy a comentar un partido de la selección española, ya sabéis, un amistoso que tienen contra Islandia Y bueno, ya sabéis que como digo siempre, no os puedo poner imágenes en directo del partido porque ya sabéis que tienen copyright Por eso me vais a estar viendo jugar FIFA de fondo, pero voy a poder poner el audio de fondo del partido gracias a la televisión pública española O sea, básicamente la 1, y lo que sería el tema de fotos, repeticiones, alineación y demás cosillas gracias a lo que sería a marca Ya sabéis que hoy empezamos con la previa un poquito más acelerada, diréis por qué, porque empieza el partido a la 9-4 Y bueno, son y 37, ya sabéis chicos, no podía estar antes, así que es lo que hay Pero bueno, hay una previa más cortita que tampoco hay mucho que comentar porque es un partido amistoso Y ha hecho Luis Enrique lo que le ha dado la gana, ya sabéis que a mí me tiene, ya sabéis, hasta las narices Pero bueno, como digo, alineación, ya sabéis, Luis Enrique es de seleccionador, 4-3-3 Ha hecho 10 cambios, todo menos Morata, que justamente el que decías tú que el otro día juega de pena Pues justamente en el que ha dejado, imagino, intentando a ver si marca un gol, ¿sabes? Hay que darle a un delantero 40 partidos para que marque un gol, diré, de verdad, no O sea, que yo no digo nada, pero bueno, 4-3-3 por lo menos repite la formación Que parece ser que va a ser la formación como tal que se va a quedar, nada de un 4-4-2 ni nada de eso O sea, que por lo menos vamos viendo cosillas Unés y Mono en portería, lateral derecha es pelicota, lateral izquierdo de Jordi Alba Guillamón y Laporte, defensas centrales Llorente, Coque y Carlos Soler en el centro del campo Jeremy Pino, extremo derecho Morata, delantero Daniel Olmo, extremo izquierdo En el banquillo, Eric García, Marcos Alonso, Rodri, Sarabia, Pedri, Pau Torres, Carvajal David Rayas, Ferran Torres, Gaby y Arnau Urena Que ya sabemos que sería el portero, creo que el tercer portero del Barça Ya sabemos que se lesionó Robert Sánchez Así que, bueno, no se lesionó, tuvo un problema familiar, no sé qué Y ha tenido que abandonar la convocatoria Pero bueno, el caso, como digo, chicos A nivel de lo que será de Inlandia, estaría Arnar Vidarsson de seleccionador Jugarían también con 1-4-3-3 Rue Narsson En portería, lateral izquierdo Magnussen, lateral derecho Alfonso Defensa centrales, Daniel Y Branyard Centro del campo para Aaron Van Yarnasson y Stefan En extremo izquierdo, Torir Tremoderecho, John Dour Y de delante estaría Paul Barson Y en el banquillo estarían Attil, Patrick Trausaton, Arnold Ari, Svein Isaac, Ickbar Holcullur Andri Junmutson Y Adri Diréis, no conoces a ninguno de Inlandia Pues sinceramente, ni uno Así os lo digo O sea, ya sabéis que yo estoy muy en contra De los amistosos que han cogido Diréis, ¿por qué? Porque no valen para nada O sea, es que sinceramente no valen para preparar nada O sea, sinceramente Ni para nada O sea, es que sinceramente Yo no entiendo Pero bueno, ya sabéis que veremos Sabéis que esperamos que den un poco más de espectáculo Que contra Albania Porque contra Albania Es que dio un gana de dormirse Sinceramente Pero bueno, vamos viendo Por lo menos que haya goles El árbitro es Oratiu Fesnik Y veremos Yo digo que no me gusta Sobre todo lo que sería el tema Ya sabéis de que hayan puesto Lo que sería Morata Como tal Lo que sería En el once titular Pero bueno Veremos Ya sabéis chicos Nada Juegan en Riazor Ya sabéis en La Coruña Así que bueno Juegan ya sabéis en España Así que bueno Bastante gente ya sabéis Bastante aficionado Vamos viendo Salen los jugadores Al terreno del juego Vamos viendo Riazor Galicia Para lo que se dice Español Pues mucho menos Me imagino que sabréis Donde está Para los que no Pues ya os lo dice Y luego hay una pancarta Con lo del tema de PIS Y luego me imagino Que está en un coraniano Básicamente lo del tema De que piden un poco la paz En ese sentido Que se ve la grada Bastante más vacías Que el otro día De por qué Porque es un partido amistoso No te juegas nada Que eso siempre quita interés Controla la selección Que es Islandia Y luego como juega España Que mete 7 goles por partido Entonces ya os digo Que hoy es un día Pues bueno Sinceramente Se lo pueden currar Un poquito más Primero buscando a las selecciones Pues es la que os digo Hay un mundial Sabéis Entonces Sabéis Tienes que buscar selecciones Interesantes Sabéis Porque tienes que ir probando Cosas que se la han tomado Como bueno Vamos a poner Vamos a mandar A unos jugadores diferentes Sabes Para que descanse Gente como Busquete Y tal Pero es como Sabes Aprovechalo Para probar cosas O sea Esto de Que roten Este entonces Enchufa No sé Yo sinceramente Veremos Yo que queréis que os diga Pero vamos Hay gente como El portero Por ejemplo Unai Simón Está claro que es El portero titular Hoy David Raya Podría estar Que el otro día Encajó un gol No sé Es igual No comprendo El por qué Monata Le recompensan En el sentido de No ha marcado goles Pero hoy es el titular Y cambia Es al resto del equipo Sabéis O sea En plan a mejor Rodri Se tiene que asentar en el equipo Por ejemplo Que es el bostuboso Y tiene que tener el minuto Gente como Jeremy Pino Me mola Ferran Torres Habría que ver también No sé Probándolo de falso nube Desde el principio No sé Hay cosas A lo mejor yo que sé Por ejemplo El tema de Aspilicueta lateral Derecho Está bien En lugar de Carvajal Por ejemplo Es un cambio interesante Laporte El otro día No jugó bueno Le pones con Guillamón Que es un poco Intentar buscarle la pareja Se lo compro Jordi Alba Pues para dosificarle Los minutos Vale Lo del tema de Koke Si no está Rodri Pues también en el centro De campo Ya sabes que es bastante importante Ahí va a jugar De bostubos Y Llorente también O sea Ya os digo que sobre todo No sé Hay cosillas que no me molan Sobre todo Dani Olmo Por ejemplo Como en plan No sé Pon a Jeremy Pino O yo que sé O tienes que probar cosas Y luego Dani Olmo Y de este mismo izquierdo Que normalmente a mi me gusta Es como derecho O sea No sé No me termina de convencer Al 100% Sabéis Pero bueno El Lino de Irlanda Era un puesto De principio a fin Ya sabes chicos Y luego también Tres años después Porque aquí Se jugó un partido Antes de lo del mundial De Sudáfrica O sea que es un poco Vamos a decir Que han querido repetir O como una especie De talismán O sabes Como cuando Yo que sé Hay El que busca El que busca Siempre jugar a finales Si el típico entrenador Que se viste siempre De negro O Yo que sé O escucha la misma música En autobús O manía Sabéis O sea que bueno Y aquí ya sabes Que el Lino de España Que no tiene letra Pero bueno No sabes que el Lino de España Se comparece tampoco Y veremos chicos Y sobre todo Morata Ya hoy Si que tiene que marcar Si o si Y que haya varios goles O sea Hoy es en plan Hoy tienen que ir A meter tres Y habrá que ver La defensa Bastante frágil La defensa No sabéis No me gustó nada El otro día Con una de Albania Pau Torres Con no se despeje Se mete un gol Hoy es un día Para meterles Por lo menos un 3-0 Y veremos Y jugando bien En general no ocasiones Para decirte He metido tres Pero te puede haber metido Cuatro o cinco O sea Centralmente Y si no Pues malo Sabéis Malo Pero bueno Vamos viendo No es que en momento Publicidad No se veis que en la tele O sea En la tele Si no meten publicidad Explotan No sabéis chicos O sea De lo que hay Habrán pagado un dineral No sabéis De todas formas También no digo Que tampoco De los partidos Que más gente vaya a ver O sea Que sinceramente Así Y si no os gusta Un anuncio Pues meten dos Básicamente Pero bueno Veremos Y diréis Si no es el delantero Monata ¿Cuál es la otra opción? Pues según parece Lo que transmite hoy Luis Enrique Es que Monata Básicamente Tiene que ser titularísimo Y tiene que marcar goles O sea Sinceramente Si no Podrían ponerle Hasta que marque un gol O sea En vez de por tal Entonces no sé Hoy yo Es un día Que sinceramente Habría probado De falso No Aparte que es que No sé No 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 me termina De convencer mucho ¿Sabéis? Luis Enrique Monata ¿Sabéis? No termina de ser Ese goleador Que necesita España ¿Sabéis? España no mete Muchos goles En los extremos No tiene mucho En el MCO Como tal Y necesita Que el delantero Marque gole ¿Sabéis? Pero bueno Están ahí Jordi Alba Y el jugador Número 8 De Islandia El tema de Eligiendo los 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 campos Que es el capitán De esta selección Islandia Como le hemos venido Contando Desde las 8 y media Desde las 8 En el canal Teleteporte Que presenta Esta formación Que ven ustedes En sus pantallas En principio Con 4 hombres En defensa Que es el mismo Que he dicho yo Van a jugar igual El Ya Narsson Este que es el capitán Está en el número 8 Que se lo postubo O sea que básicamente Vamos a decir Que equivale a Busquets Y ya está Y juegan con un 4-3-3 O sea que juegan hoy Con Mirror Que ya sabéis que España También está formando En 4-3-3 Que es de las cosas Que hace Luis Enrique hoy Que más me mola Porque es como en plan Una formación que utiliza Que es el Bayern El Múnich El City El Barça El Real Madrid Y España siempre había jugado En 4-4-2 Entonces que intente Evolucionar ese 4-3-3 Si de momento le está saliendo bien Me parece guay ¿Sabéis? Y que siga así Los dos días Dentro del Gable Hay cosillas interesantes Y cosillas buenas ¿Sabéis? En ese sentido Pero bueno Un problema es cambio ¿Sabéis? Eso simplemente Como he llamado a esto Es para que se sientan jugadores En la selección Enchufados Y hacer debutar A gente Y historias Ya está ¿Sabéis? Comienza este segundo partido De preparación Que le haga a mi mejor Porque a mi mejor Que le haga por méritos ¿Sabéis? O sea sinceramente Pues gente como Jeremy Pino Pues el otro día lo hizo bien Pues si titular ¿Sabéis? O sea cosillas ¿Sabéis? Pero bueno Y de momento de Sentenciones de Islandia El primer balón Han echado para atrás Han metido un salmón Vaso para arriba Para correr al extremo izquierdo ¿Sabéis? A ver si la colón por ahí Que van a intentar Por los laterales Aunque yo creo que los laterales No son malos ¿Sabéis? Jordi Alba Ya explicó Tal uno No son laterales rápidos Pero claro Como Islandia Tampoco tiene jugadores rápidos Pues no creo Que vayamos a sufrir Mucho por los laterales ¿Sabéis? Me preocupa más a lo mejor La altura de los irlandeses De cara a corner O alguna cosilla ¿Sabéis? Nota la intenta meter ahí al área Y ni de coña Chicos Minutos Es que la que os digo No hay que pitar los signos Es que es como uno ejemplar Es que Joder Viene Islandia A jugar con España Porque viene Islandia A jugar a la selección O sea Es que yo no entiendo Ese también No es que vienen los otros Hay que pitarle ¿Sabes? O sea Es que Tampoco te digo A lo mejor Vayan a aplaudir Pero joder No lo pites O sea Sinceramente O sea Respeto Porque no se No ha hecho nada Islandia ¿Sabes? O sea En plan malo O algo Que me dices Que es el de Rusia ¿Sabes? Pues el de Rusia Pues como si escupen a la bandera ¿Sabes? O sea Es que es así No lo digo Porque es como una bandera nazi O una cosa así O sea Es que ¿Sabes? O sea Es que El odio hacia ese Es de las pocas cosas Que yo Comprendo ¿Sabes? O sea Sinceramente Pero bueno A ver Morata Nada Chicos De veras Al primer toque Ya remataba ya el portero Que hace disculpa Esperamos Habrá que ver la jugada Que Jeremy Pino Le metía un balón Sé que verá Que le ha tocado un poco El de Islandia La devía No le ha llegado A la pelota Pero bueno Básicamente Lo que ha pasado Es que Jeremy Pino Ha ido por la derecha Se ha pegado así La banda de corner Ha metido un balón Ahí al medio Y no le ha llegado Morata Porque la devía un poco Uno de los defensas A través de De lo que será De Islandia Que casi se mete Gol en propia Tiene que hacer La típica El portero Así punco la mano Se ha quedado suelta Digamos entre las piernas Y se ha sentado El portero Y ha pillado la pelota Con una mano Y ahí Morata Se ha quedado Medio trabajo Y le ha intentado Meter pues La perna Ahí un poco El pie O para buscarlo Ya con la mano Le habrá da un poco La mano Lo que sea Y bueno Pues ha disculpado Ahí Morata Básicamente Que también os digo Que es que O sea Él no estar enchufado ¿Sabes? De velocidad de reflejos Es como un plan Lo que no puede ser Es que el portero Tenga reflejos Pan plan Ver el envío De como se la debía La defensa Se la para una mano Y con la otra La engancha Y da tiempo a quedarse Sentado Y luego ya Después de todo eso Reacciona Morata Cuando la tiene que haber dado En el centro Al primer toque Que es lo que digo A mi es que no me termina De convencer Pero bueno Estamos buscando ahora Mucho por las bandas Que la código Con respecto al otro día Ya sabes que está Jordi Alba Pelicueta Para mi Ahora mismo Jordi Alba Es el titular Del lateral izquierdo Porque uno que lo puede hacer Un poco de competencia De Gaia Y ahora mismo nada Y si no Marcos Alonso Que Marcos Alonso Será una buena opción Ya sabéis que También lateral izquierdo Bastante gobernador Pero de momento El que tal Es Jordi Alba Y encima ya sabéis Que está acostumbrado A un juego de tiki-taka Y lo que sería Por ejemplo Marcos Alonso Está acostumbrado A una formación De tres Ensecentrales Con carrilero Entonces yo Para adaptabilidad Me convence más Jordi Alba Por estilo de juego de España Y por el tema De que hay Esta Busquete Y jugadores como Pedri, Gabi y tal Que en el día de hoy No está Que deberán de darle Minuto, rodaje Y demás Pero bueno Luego del tema De Carvajal Las pelicotas Las pelicotas Las pelicotas Las están son muy bien Y Carvajal No está en su mejor momento O sea que Yo no digo nada Pero bueno Coque pivote Y Marco Llorente Interior Sabéis que Coque pivote Básicamente viene a ser Medio centro defensivo Vostubo Sabéis Es una figura Bastante normal Pero nunca Coque de inicio En esa posición Y en 4 minutos Ya hemos visto Que Islandia No tiene el rigor Defensivo de Albania Pero ni de lejos Que ha habido dos llegadas Con cierto La verdad que a Albania Que decir Que lo hizo muy bien Defensivamente Pero es la que os digo Es que siempre lo que os comento No es que España Se pone a jugar Tikitaka Y ellos se encierran Tenemos que tener un plan O sea esto de no Que nosotros Como jugamos Tikitaka Y ellos se encierran ya Pero es que Eso todo lo hacen En todos los puñeteros partidos O sea Sabéis O sea Es que al final Es como el típico equipo Que encaja un gol siempre Es que eso ya sabes Que te lo van a hacer O sea No es excusa O sea Es excusa En un partido En dos En tres Pero Ya tienes que tener soluciones Sabéis O sea En plan Me hacen esto Yo raciono Y nada Pero bueno Recupera ahora España Y en mi pino Y están cerrando ahora Por las bandas Porque no está atacando España Y está intentando meter Valores ahí al medio Que Morata no es bajito Pero no se especializa El ir de cabeza Sabéis Ya habéis visto Los reflejos Al primer toque La primera jugada Pues tampoco ¿Sabéis? Así que yo no digo Nada Pero bueno Falta dribbling A España ¿Sabéis? Le falta Es decir Un Dembélé Un Sterling Un jugador Un extremo Que sea rápido Y que dribble ¿Sabéis? Que parta desde la banda Y se intenta meter Para el medio ¿Sabéis? En vez de ese centro Desde lejos Luego a lo mejor Nos intentan Un poco probar Más a espilicueta Ya sabes Que los laterales En la Premier Les exigen mucho Lo que es el tema De los centros ¿Sabéis? Así que también Tienen que probar Un poquillo con eso Lo que está haciendo No se previene Jeremy Pino Que está metiendo balones Y es en plan Centra Y el tío O sea Ya sabes que Jugador de Villarreal Y el tío Que la centra mal Pum A recuperar Si lo ha centrado mal Y la piden Jugador de Islandia Sabido O sea que Chapo La verdad Apoye el Jeremy Pino Que la digo Que a mí me está molando Bastante No sé hasta qué punto De extremo derecho La verdad Que Jeremy Pino No sabré Exactamente Dónde juega Sé que juega En Villarreal Pero no sé Si exactamente Juega de extremo derecho O extremo izquierdo O cuál es Su banda Predilecta Pero no Extremo derecho A lo mejor Ahí debería estar Ferrano De falso Bastante Incluso Bjorga Sobre el capitán También llega al área Que hoy Probablemente Seguramente Lo van a hacer menos Pero que hacen bien Esas transacciones También Buena acción Por el lado izquierdo Que ha acabado Las manos De unísimo Porque al centro No fue bueno Esta jugada De Thorstein Son Es un buen jugador Thorstein Son Ya me vuelto Holandesa Y me quedará La impresión Que un buen jugador Pero que lleva Tres goles Con el seleccionado Pero esto Su Tres goles Y me parece que En el jugador Que hay que tener Muy buen Deboard Y técnicamente Buena Llevamos empate A caño David Este se lo han hecho A pelicueta Bota Bota Estás atacando Estás atacando Y está bien Más espectáculo ¿Sabes? Ahora juegan Turquía Pero tuvo una carrera Bastante destacada En Alaston Vila En la Premier Por ejemplo Y ahora hemos visto Como Morata Trabajaba en defensa Para recuperar En Alaston Vila ¿Sabes? Como si fuera De Alaston Vila Para que os suene El equipo O sea El equipo Que está ahora Muy coutinho Que lo ha mandado Por ahí cedido ¿Sabes? Que es un equipo Que dentro Que cabe No está mal ¿Sabes? Pero es como si decimos Juan bien en el rayo ¿Sabes? Es un equipo De esos De segundo nivel Interesante Pero Sabéis Está ahí Una cosa Que no No es que diga Guau El Chelsea Guau Liverpool ¿Sabes? Y lo más parece Un jugador Vamos a decir Bueno Que tiene Islandia ¿Sabes? Una parte de Islandia Ha sido Volvarsson Islandia que trata De mover ahí Rápido el balón Para volver a recuperar España Y Luis Enrique Que aplaude Esas axilas defensivas De su equipo También la de Morata Hace un momento Por la que le ha felicitado Derecha Cuando España Con una enorme concentración Como ya sucedió El otro día Es Dani Olmo El que recibe ahí De Carlos Soler Este es Jordi Alba Balón para Coque Coque atrás Con Laporte El que recibe Es Hugo Guillamón El jugador del Valencia Acude Morata A recibir Se la está pidiendo Dani Olmo Pero Hay que Hay que intentar hacer Ese pase A Además Guillamón Tiene capacidad Para hacer esos desplazamientos Es el diagonal Es un jugador Que como has dicho Inicio de central Ahora en el Valencia Está jugando de medio centro Pero tiene un gran desplazamiento Tiene muy buena salida De balón Y esos balones diagonales De central a extremo izquierda Que es cuando el equipo Está Rival Está basculado Son muy interesantes No se ha atrevido No se ha atrevido de momento Pero es una característica Que la domina Muy bien Dos y domina Granamente España Que quiere agradar A Pulgo de Razor Lo han repetido 80 veces Que es eso Dile porque Porque a veces Nos convencemos Todos Que recibe Carlos Soler Ahora que se mueve Jordi Alba Por el lado izquierdo Es el que va a recibir Ahí tenemos a Jordi Alba Frente al Sanchez Jordi Alba Que mete la pelota Para Dani Olmo Corre Jordi Alba El balón de Coque En el disco El coque desde fuera Fua Si llega a meter eso Coque Flipas Muy bien el esborde De Jordi Alba Y lo que se le está pidiendo Muchos Los enroganvistas Últimamente de España Tiro desde fuera Del área Ya sabéis Típica Parábola Vamos a decir así Delice Y casi mete un golazo Por todas las cuadras Que se la lleva a marcar Coque Yo no digo nada Pero vamos Muy buen tiro Y buena asistencia De Jordi Alba Que la cotiza Es que tiene que estar ahí Buena asistencia No ha marcado gol Pero ya veo que Jordi Alba Malona en profundidad Muy bueno Pero bueno Un 2 de España Es buena mejor o peor Pero tengo una cosa clara En Ada Balón Les va la vida Vamos que Está claro que Menos mal Que tenemos la pelota Sabéis Ya sabes que el fútbol Gana el que tenemos posición De Ledebra Pues no Pero bueno Sabéis que siempre tenemos que sacar pecho con eso Pues no tenemos para sacar pecho con otra cosa Sabéis que al final Sabéis Esto es como El que aprueba gimnasia Y se saca un 10 O el que saca sobresaliente de gimnasia Pues tiene que decir Pues mira Yo en gimnasio Saco sobresaliente Pero suspendes toda la llamada Pero Esa parte La olvidas Pero bueno Y se queda pillado Ya sabes que la televisión española Pues bueno Pues no espabilen Pues que espabilen Pero bueno Un minuto 10 Uy coque Desde la frontal Tras recibirse Jordi Alba Le pega Pero se le va Rosando el larguero Que hay fotos Y ya lo voy a enseñar Como digo chicos Si veis que se ha congelado Para esta Y no tal Básicamente O no No escucháis nada Es que se queda pillado ¿Deis por qué? Pues porque hace en directo Vete a saber ¿Sabes? Pero vamos que Estas alturas Son con una televisión Que no se va a hacer directo Pues flipar Y otro disparo En este caso De Carlos Soler Que igual Pero no se han tenido que practicar Porque ha intentado hacer lo mismo O sea Pase Jordi Alba Igual Buscar en profundidad Menos profundidad Porque en este caso Digamos que coque Antes ha rematado Vamos a decir Más o menos Desde la parte del medio Donde la galleta del área Y ahora lo que sería Carlos Soler Es un poco más Desde la esquinita del área Pero igual Mismo pase Del mismo jugador Con una jugada Muy por el estilo En este caso Ha sido Carlos Soler Pero ha tirado A la misma zona Digamos Entonces ¿Sabes? Suena sorprendes Pero ya Dos no huelas ¿Sabes? Entonces bueno Bien Pero aún Sé que se está buscando Pues un poco El agrado al toque Lo que sería En plan Luis Enrique Diciendo Escucha Hay que buscar Tiro de fuera del área Si no encontramos A Morata Tiro de fuera del área Que es lo que parece Porque han intentado Meter Balones por la parte De la derecha Con Jeremy Pino Y ahora que parece Que no han encontrado A Morata Tiene que haber hecho Plan B Ahora Jordi Alba Metiendo balones En profundidad Carlos Soler El coque que tiren Que no cuela Volveremos Pero bueno Un dos dos Sabéis Ahora salir Desde una zona Parecida La de coque También en paz Atrás Deyer Pero ahora Atajó Runarsson Como la otra vez Una otra vez Ha ido alto Básicamente Pero bueno Os voy a enseñar Las dos jugadas Que vais a ver Que es que O sea Dos puntos Que es que O sea Prácticamente Es casi igual Además es que Se ve encima De coque También como está La línea Sabéis Entonces se ve Muy bien De donde ha tirado Uno y de donde Ha tirado El otro No está colocado Para tirar De mismo punto Coque Si le llega La pelota Islandia es que Transmite una sensación Ahora lo que sería El portero Estaba pegado Uno de los palos Y Hay que despejar Un defensa central Ahora que ha ido Balón a córner Que ya os digo Que está metiendo Unos pedazos Pase Jeremy Pino Que flipa Y es que Parece que El defensa Se metía en propiedad Sabéis Que se va acercando El primer gol Minuto 13 y medio De juego 0-0 Es Daniel Para Jordi Alba Este juega en corto Lo hace con Coque De nuevo Jordi Alba Ahora se ha quedado Solo Carlos Solera El centro de Jordi Alba Con mucho peligro Ahí va El remate De Marco Llorente Era el remate De gol Pero Se le queda atrás Se le queda atrás El balón Es que Marco Llorente Ahora otro centrocampista De España Que tira Sabéis O sea Está claro Que lo que están buscando Es tiros desde fuera Con lo que será Con los centrocampistas De España O sea Eso está clarísimo Ya os digo Chicos No enseguida nada Pero bueno Vamos a actualizar Por aquí Vamos a ir Para lo que sería El tema De los goles Vamos para el tema De los goles Para el tema De casi las sesiones De gol Pero bueno El centro 14 No va a llegar De España Con Jordi Alba Asistiendo de nuevo Ahora a Jeremy Que le bajó De pecho Pero que se le quedó Sin ángulo Y esto es lo que os digo Esta es Una de Coque Que básicamente Aquí le vemos Como tira Y lo que ha hecho Es pa Y se ha ido Por aquí arriba Que por aquí está El balón Ya sabéis Y casi llegaba Larsson Que creo que es Como se llama El portero Me he inventado No Runarsson Bueno La terminación Ahí Sabéis Y luego la otra Cuando quiera A ver si La carga Que la otra Básicamente Pues es Para que veamos La diferencia Y minuto 14 Remata Llorente De cabeza Hago defectuosa Otro pase De Jordi Alba Que le ha cogido Jordi Alba Está claro Que sabes Lo que está buscando Ahora que me pone Aquí Estas solamente Selecciones Y no sé qué Pero escucha Esto Que le ha dado Esto Bueno De repente Fútbol Internacional Mundial No sé qué Luego también Estás jugando Portugal Con Macedonia Por cierto Que diréis Es el gran día Que tenía que jugar Italia En Portugal Al fin Pero ya sabes Que tal Está fuera Del mundial No, bueno Porque entre Que esto Se queda Pilla El otro O sea Es que De cachondeo Sabéis Ya os digo Que este De cachondeo Pero bueno Es que se les queda Todo el rato Pillado Mi conexión Es Ellos Que están Estimilando Digamos Con la conexión Con el Puto Y esto Lo que os digo La jugada Que hay que comparar Si os dais cuenta Es igual Aquí no se vea Carlos Soler Aquí se vea Coque Si os dais cuenta Está similar O sea Vamos a decir Que uno está aquí Y otra está aquí Y aquí estaría Carlos Soler Que ha rematado Pum Entonces Se veis Situados O sea Aquí si os dais cuenta Están igual O sea Que esto es algo Que está muy intactivo Es que si os dais cuenta La jugada O sea Es que si os fijáis Este está aquí Este está aquí Este está aquí O sea El arse No está igual Con lo que aquí Faltaría A lo mejor Este que no le veo Pero creo que sería A lo mejor Monata Lo único que cambia Es un poco Este Pero si nos vemos Es una jugada Que no ha metido Ese balón Jordi Ahora Que es que prácticamente Que es básicamente Porque esa jugada La tienen Entrenadísima ¿Sabéis? Y vamos viendo A ver si son capaces ¿Sabéis? De hacer su trabajo En condiciones Para que yo pueda Hacer el mío ¿Sabéis? Porque bueno Es la tele pública ¿Sabéis? O sea Según parece Pues no tendrán dinero ¿Sabéis? No roban suficiente Al pueblo español ¿Sabéis? O sea Lo que es El gobierno de España ¿Sabéis? O sea Para que tengamos Una tele en condiciones Luego nos diréis Eh El gobierno no roba ¿No? Por eso Por eso es un gobierno Porque no roban Pero bueno El momento 16 Ahora llega a España Ahora con Dani Olmo Que no encontró Rematador Partido Unidireccional En Riazor Clamorosa ¿Sabéis? Que lo tienen que vender Un poquito también Como ¿No? Clamorosa Tal Yo lo que digo De cachondeo Es que se queda parado Cada dos segundos Sinceramente O sea Es que es En plan Espectacular Y lo malo Es que luego pone la tele Y pasa más o menos Lo mismo O sea Que la señal Es que es de De vergüenza Y ya sabes Que no lo he dicho Pero ya sabes Que no me patrocina Ni la 1 Ni marca El streaming Ya sabes Que marca Pues oye Ahí la foto Alguna de esas Más enfocadas Desenfocadas Pero ya ahí está Pero esto Sinceramente O sea A mi se me caería La cara de vergüenza Sinceramente Pero bueno El otro día Sabes que se quedó pillado Y hoy Tengo que estar todo el rato Porque es que es increíble O sea Es que es cada dos segundos Tío O sea Es impresionante La verdad La inutilidad Voy a intentar Reiniciar hasta la La tablet Por si acaso Que no creo Fuera en plan Por la tablet ¿Sabéis? En plan Porque es de donde Lo estáis escuchando Por si en algún casual Fuera problema mío Que diréis Ni de coña Porque es que a mi No se me está quedando Pilla el streaming No se me está quedando Pilla el FIFA Solo es esto Y el que os digo El otro día Es que mucha gente Estaba también Viendolo en su casa Y me lo ponían por aquí Concretamente un chaval Que decía No Tranquilo Que se quedó el otro día Pilla con el partido De Albania Y me dijo No tranquilo Si la tele Se ha quedado pillado también ¿Sabéis? Como diciendo Como sabes Como que Se me ha quedado A mi también pillado Pero bueno Minuto 18 No le dura nada La pelota a Islandia Que apenas cuenta Con un 13% de posesión Monólogo de Española Al que Solo le falta el gol Que la de Siempre Si es que España Al final estamos A la de Siempre De bueno Es que dominan Es que un 13% De posesión Para Islandia Estamos a la de Siempre Pero es que esto no vale Esto es porque te has puesto Con una Islandia Que es como si ahora Nos metemos En lo que sería A Alemania Ni la Feroe O sea Es que al final Tiene mérito Mantener un 82% De posesión Vamos a un 87% Si se lo haces A Alemania Por ejemplo Pero si no se lo haces A Alemania Pues es como Bueno Porque no tiene un motivo Vete a Francia A ver si se lo haces A un Cantel Tener Esta Esta cantidad De posesión Sabes Pero a que eso No se lo haces Y Amun Tiene sangre Dando a un codazo Dando a un monotazo Los jugadores de fútbol Sabes que No son como Kiko Martínez El otro día Que ya sabes que Le dio una susta Que flipa Y tiene sangre Básicamente Es un jugador Que le ha dado con la mano Y ya sabes que Los jugadores Pues como No me hacen caso a mi Ya sabes que os lo digo siempre Que deberían de entrenar Un poco Lo que es el tema De contacto O sea igual que Antiguamente No entrenaban Lo que es específicamente Las carreras en fútbol Básicamente Porque antiguamente En fútbol Pues entrenaban corriendo Lo que entrenaban Con balón Y luego ya si que Empezan a hacer ejercicios Digamos más Enfocados En lo que es el tema Atletismo Más Cambio de ritmo Más tal Y evolucionaron en ese sentido Que al principio Era como Si es que Sabes Como van a correr Sin balón Y era como una cosa Como Como van a hacer esto Y era que os digo Que el tema de Probar un poquito Esporte de contacto La haría de asfaltas Exactamente Porque vamos Es que que te den Un manotazo Así con las manos Y que te sangre La nariz Por los dos Sin querer Pues que no te den Un codazo Porque es que Te vuela la cabeza O sea es que Es increíble Sabéis Es mucha falta De costumbre Y esto ya sabéis Que al final Diré bueno Es que es una tontería Tal Tal Sangra Te puede sangrar Dos camisetas O sea Si tú no estás acostumbrado A aguantar este Tu cuerpo reacciona Sangrando Dos camisetas Puna Toma por culo Ya está No puedes jugar Ese jugador Y un jugador que pierdes Por lo tanto Malo Pero bueno Minuto 19 Aplaudo de Luis Enrique Cada esfuerzo defensivo En el equipo de recuperación Minuto 20 Eh Sagra Guillamón Y se tiene que ir A la banda Que es la que os digo Eh ¿Por qué se tiene que ir A la banda? Porque es O la tiene Le para la hemorragia O como comprenderéis Pues ya sabéis chicos Que no puede estar Un jugador sangrando Entonces diréis ¿Qué es lo que van a hacer? Pues básicamente Como tiene ahí Lo que sería sangrar a nadie Meter el típico papelito O alguna historia de estas Tampoco crees que Se van a herniar Y esta es la vuelta Queda parado Es que de verdad Sinceramente ya os digo Que es la 1 O sea Lo digo porque Igual que A la gente le gusta En plan Todo lo que son Estas cosas Le gusta lo que sería En plan el tema Luego de No tal ¿Sabéis? Sabéis que también Cuando lo hacen mal También habré decirlo Igual que luego Muchas veces dice No patrocine No sé qué Pues escucha También se lo hacen mal También habrá que llegar Y decidir ¿Sabéis? Estéis dando una señal Como el puto culo Fíjate que es el semifallo Pero yo pierdo Siempre entregar Un balón peligroso Es que ese que va a hacer La cultura Daniel nos va a meter Mucho por dentro Y con esa línea de 4 Que hemos dicho De Slanya Jordi va a estar Que lleva el brazolete también Jordi Alba Y el asiste muy bien Y por que La otra asistencia No sé a quién Ya que tiene la oportunidad De jugar Incorporado Guillamón Pero era Codido Si no el partido Es complicado para comentarlo Pero bueno De momento Según parece Lo que están buscando Es el tema de Jordi Alba Que está metiendo Balones en profundidad Varios sitios Juega ese problema Que si solo mete balones Jordi Alba Finalmente le van a intentar Taponar Y le van a buscar Porque ya saben Que van a meter un balón Lo bueno Que como está cambiando De un lado a otro Está dando una parábola Diferente Es complicado Deberle el pase Para taparle Pero bueno Minuto 22 Luis Soler Otra más De Jordi Alba Para un compañero Esta vez Para Soler Que la empala Como le llega Y se va junto al palo Lleva la contra Pero le paran ahí A Jeremy Pino Que la ha hecho bien O sea Por lo menos Esta arrancada Ya digo que antes Ayer no se le Vamos Ayer El otro día No se le veía ¿Sabes? Pero yo creo Esta revolución No bastante Jeremy Pino A mi de un mundo Me está gustando 223 Reacciona a la grada Con gritos De España España Para animar al equipo Que esto diría Bueno Ya la gente Está enchufada Con las selecciones Que eso faltaba Que juegues en España Y le pitan a selección Entonces para mí No tiene tantos méritos ¿Sabes? Pero bueno Solo faltaba que apoyaran O sea Esto ya sabes Que por ejemplo Se ha visto Con la afición del PSG Que se puse Un chulo Se apoyaron Al otro equipo Unido contra ese equipo O sea Que Lleva nada Morata Que se detrasaba Un poquito Para recibir la pelota Para alejarse de la jugada Morata es que está descolocado Se metía en otro balón El jugador número 5 de España Que no sé quién será el dorsal Porque se lo cambian Cada dos por tres No están tan fijos los dorsales Y metía balón a Morata Que Morata Pues igual Otra vez Otra jugada En la que está claro Que no está con química En el resto del equipo Que este es un problema Están gritando España 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 Como podéis oír Que bastante bien Y otra vez se puede La quedar pillada Diréis por qué Porque esto es España Es que de broma Yo sinceramente Lo tomo más así y tal Pero es que esto es para llegar Y si les escucha O sea Que pierdan Los derechos Básicamente Porque esto también lo digo Que ya sabéis que se dan a dedo Porque esto va así O sea Son partidos de la selección española Y lo da la tele española ¿Por qué no lo puede dar otra tele? Pues porque Sabéis O sea El dedo mágico De tal Y es que la que os digo Lo tendré que dar a alguien Que lo pueda dar Así de simple O sea A mí si lo da la tele española Y lo da bien Pues bien Que lo da una televisión Vamos a decir Priva de lo da bien Bien Pero que lo dé Que lo dé bien Y porque tenga medios Y porque tenga conexiones Para darlo Lo que no me puede ser Es esto Que se quede todo el rato parado Es como en plan Escucha Espabilar Cambiar de plataforma Y es que luego Es que la que os digo Tiene una plataforma Que es que no hay Youtube Ni Twitch Ni nada de esto O sea Es que son tan paquetes Que no tiene ni canal ¿Sabes? En plan en ese sentido Y la que os digo Que es como en plan Tío ¿Sabes? Tienes una plataforma Tuya propia del canal Y nada ¿Sabes? Y es que ahora ya ¿Sabes? Han cerrado el streaming Porque ya llega un punto Que han dicho Novedad Esa es la noticia Ahora sí Y ha acabado por perder El balón Que se saca de encima La defensa de Islavia Aunque van a conseguir Mantener la pelota En saque de banda Explicaciones del 125 Volando a Morata Que se queja Está en fuera de juego Claro Aunque él Dice que el balón Viene de un defensor En cualquier caso No vale ¿Monata en fuera de juego? No me lo creo Entonces que Morata Ha metido un día Un hat-trick De goles En fuera de juego O sea que Morata Es la que os digo Que se le ve desconectado Y bueno Es que tengo Mujete de Morata No Yo Yo soy sincero Hoy Jeremy Pino Está jugando bien Daniel Mo Por ejemplo No se le ve Y en la que os digo Morata Pues escucha Hoy no marca gol Y es que encima Está tirando Está desconectado Completamente No está generando No ha generado Mayorente Koke Carlos Soler Que están por detrás Que Morata Que están jugando A final dos patis Entonces No sé Aquí muy abierto Cuando uno se mete Ormodentu Y Jordi Alba Sale por fuera Aquí está España Va siendo muy superior También Jeremy Se encuentra mucho mejor Más cómodo Encarando hacia afuera Saliendo por fuera Metiendo centros A pie natural Y Marco Solerente También Es un jugador Que a pesar de romper Por el carril central Es un jugador Que también se encuentra Cómodo A pierna natural Y bueno Pues ahí tienes Jugadores totalmente distintos Y esto por la izquierda Se va hacia adentro Y esto por la derecha Tiene más tendencia De verdad Madre mía Que inútiles Que inútiles Que inútiles De verdad Os lo prometo Pero madre mía Diréis Bueno tal No te metas con ello No Me dedico yo a hacer streaming Estoy solo en mi puta casa Con unos recursos Super imitados Y no se me está quedando parado Y ellos Que son una tele Que ganarán Que tengan presupuesto De millones 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 Y millones Y millones Tienen plataforma propia ¿Sabes? Que es como si a Twitch Le pones a hacer Aguantar 7 streaming O yo que sé Que no sé Ni cuantos canales Que sea menos de 7 Pone que sean 4 o 5 O bueno Vamos a poner que son 7 Y se te queda Pillar la colega O sea es que es increíble De verdad Es como si me ponen a mi Todo el servidor de Twitch Para mi solo ¿Sabéis? Y tengo un presupuesto De millones De cámaras De presentadores De no sé cuantas cosas ¿Sabes? Es que es una vergüenza O sea Sinceramente Están calentando Ahí jugadores de Irlanda Que los enfocaban Ahí de la banda Y ya sabes Que no hay cambio O sea No está limitado A tres cambios Como la Premier Ni a cinco Como el área Santander Oye como se ha ministroso O como se quiere Cambiar a todo Lo único que Claro Jugador que cambie Lo uno lo puede Volver a poner O sea es la única Norma Digamos Otra vez Este es la port Combinando clarísimamente España De 28 Acaba con que Una larga jugada De España Que tiene embotellada A Islandia Al disparo Se fue desviado Ahora Islandia Está viendo ya Que no puede atacar Bueno veo la imagen Que es básicamente Dos segundos De cada Cuarenta que se juega Lo que se está viendo Ya es que Islandia Se han cerrado Ya he dicho Mira no estamos Consiguiendo atacar Es un minuto 30 Ya estamos cansados Porque no estamos Acostumbrados A jugar fútbol De gran nivel Y ya está Están ahí encerrados Un poco como Albania Y eso lo han dicho Del espacio Está ahí A los lados De los dos De la traje Eso es así Coque para jugar Con Jordi Alba Coque que se queda Como hombre de cierre En el saque de esquina Morata La entrega de Morata Ha cortado al final Yarnasson Recupera la pelota El equipo español Ahí acude Jordi Alba A poner El balón en juego Jordi Alba Con la por Vamos a Luis Enrique Lara Que no abandona Esa zona técnica No se va a sentar Como conveneréis Esto es así Bastante tranquilo Para lo que Para lo que suele decir A ver Minuto 29 Vaya a jugar de Olmo Un control al pecho Rápido de recorte Se fue para la izquierda Luego sin servirse Un control rematado Gran jugador Fútbolista Del Despin El Despin Va a que no se paga Equipo alemán De primera de la Bundesliga A nivel de Munoces Estaba antiguamente En el Barcelona O sea en plan En Catedral de San Freire O algo Y no se si le querían fichar O en plan Luego más tarde O tal No se si lo quiso En su momento No se si fue Xavi O en su momento Para el Barça O algo así No se me suena Hacer un cambio de orientación Por su tienda mala Por llamarlo Es la por El que ha jugado Con Jordi Alba Trata de ese Jordi Alba Ahí La pelota para Carlos Soler Recibe Dani Olmo Ya estaba Jordi Alba En el área Dani Olmo atrás Otra vez Carlos Soler Esperando Morata Un posible centro También un poquito más atrás Jeremy Pini y Marco Lloren De los tres Están dentro del área Insiste Carlos Soler La jugada con Jordi Alba El envío de Jordi Alba Morata Intentado llegar al remate Morata va a ser córner Va a ser saque de esquinas Se lanzaron al suelo Yarnasson Para evitar el remate De Álvaro Morata Morata está con una carita Ahora se lo daba Jordi Alba Es que se la anticipa O sea se la anticipa La defensa que tiene A la izquierda O sea ha sido Jordi Alba Es que la tiene a la izquierda Pasa a meter el típico balón En profundidad al área Y Morata estaba entre dos defensas Si le ha dado tiempo Pues mira O sea a uno de los defensas Pónganse por delante Y al que tenía a la izquierda A estirar la pierna Y taponarles O sea que es que O sea Se les ha Ya ha comido la tosta Los dos defensas O sea sin más De buena generando Contra uno Ya Morata Siempre ahí Tiene que usar Minuto 31 Otro pase Como no de Jordi Alba Para Morata Que se requitaba Antes de que romantara Moviendo el Balón al equipo español Generando ocasiones Pero de momento Sin goles Carlos Soler Se va Jordi Alba Por la derecha Mago con el envío Carlos Soler Aunque ahora busca Al otro lado Y está Coque Coque para Jeremy Pino Se va Llorente Insiste Jeremy Pino Juega con las pilicuetas Pilicuetas Morata El envío de Morata Demasiado largo Se va el fuerte Por la línea De fondo El saque de puerta Una de las soluciones Que podría tener Islandia A todas esas internadas Principalmente Jordi Alba O Dani Olmo Es un juego muy abierto Al tener Las líneas Según 4-5-1 Con unas imágenes De que se está pegando La puerta O sea pegando En uno de los corners Con Con el jugador Número 2 de Islandia Sabéis En plan El típico Juego Que van a centrar Ahí lo que sea Y sale ahí Como que van metiendo Como que van a necesitar La puerta O sea La por Pero me equivoco No es presidente del Barça Ya sabéis Está encontrando muy bien a España Esos espacios A los laterales De los 4 defensores Y por la banda Empecé No te haya cansado De España Porque España Como estamos jugando A acostumbrar al tiki-taka No están acostumbrados A tanta carrera Por las bandas Y tal Nos falta ese músculo En plan De los extremos Ya se les nota Ya que Minuto 32 Hay que hacer una pavosita Habrá ya un poquito Más de fuerza Luego en plan De que era el minuto 40 Una cosa así Pero ya vienen Los minutos De tranquilo De este año Sabéis O sea Que de aquí a noviembre De diciembre Tranquilos Que os lo recordaré Como comprenderéis Porque vamos Ahí Esperamos Que veremos De que juegan en invierno Que sabéis que se juegan Abu Dhabi Y que hace un calor Que flipas Pero es que en verano Es que hacéis Un monte de dorados Así que imaginar Bueno Que el invierno Como el verano De aquí Para ahí nos entendamos ¿No? Así que bueno Que va sortiendo contrarios Ha sacado Yarnason Con ese envío Que va para Morata Pero recupera otra vez De España De España con De España con Con Lapor Después Coque Y este es Marcos Llorente Azpilicueta Vamos a ver si le hacen caso A Fernando Y dejan más tiempo Dejan más posibilidad De que ya De que ya De que se la pueda jugar Ahí en el uno contra uno Con Magnusson Que es el lateral Que cierra esa banda Con Carlos Soler Se iba Jordi Alba Recibe la pelota Hugo Guillamón Marcos Llorente Azpilicueta Coque Ya el envío De Coque Lo acabó cortando Thorstinson Ojo a la salida De contraataque Del equipo de Isla Indro 35 Insiste mucho Por la banda izquierda De España Quizás debería Probar un poco más Por la derecha Con Jeremy Pino Que tiene mucho de borde Ya están probando Sabes Pero también Hay chaval Es como un plan No sé Daniel Mok Ha hecho Sabes Porque ha hecho Una jugada Pero Jeremy Pino Es también Unas pensadas También Que es como un plan Un poco Por la otra banda Por la otra banda Realmente está por ahí Jordi Alba Que es el que está generando Pero para de contar Sabes Compañero De ahí las quejas Del extremo De la selección Eslandesa Que ha ido Ha ido aguantando La carrera Pero no Al final no ha podido Y se han metido En fuera de juego Es que es la tercera vez Que caen fuera de juego Thor Stinson Pero es verdad Que en esta ocasión Tardaron un poquito En entregarle el balón Y ha sido capaz de salir Girarse Y dar el paso Es Koke el que retrasa Para jugar con la por La por para Jordi Alba Ahora se desmarca Morata Y va ahí por detrás De los centrales Recibe la pelota Dani Olmo Dani Olmo Morata Adelante del está Carlos Soler Insiste Morata Que juega con Jordi Alba Mañana digo que se le ve que están cansados Mata recorte y gol Ahí sí Por una vez haces algo hijo Y muy bien Ha recortado ahí al defensa Ha hecho la magua al palo largo Y al final la ha metido superajusta Al palo izquierdo Muy bien Morata Ya ha metido golito Que desde luego lo buscaba A ver si se anima Y mete alguno más De serán fuera de juego Tiene la mano Pidiendo en plan La pelota Y la mano sí que está En fuera de juego Si me damos las piernas Yo creo que está en línea Pero claro Como no hay bar Sabéis Tampoco se sabe Como Morata tienda Estar siempre en fuera de juego Betas a ver Pero a lo mejor no habría subido Ha sido un jugador O sea las cosas como Se le critica Ahora ha metido un recorte Que le ha pasado al defensa O sea el defensa La ha tirado el taglit Y vamos Y se la ha llevado Y luego la que os digo Que el portero Ha sido en plan Le ha aguantado muy bien Ahí la posición En plan versión killer La magua Te voy a tirar el largo Ahí del portero Ahí está De nada Esto es un momento De Pa ir al largo Pa La ha ajustado ahí Super bien Al palo Al palo corto Y la verdad Que ha sido un gol Muy bueno Por parte de Morata Pero también os digo Que Que solo ha hecho esto Pero está bien O sea al final En la que os digo Un delantero Que se le pide meter goles O sea ahora mismo Ahí le ha metido su golito Ya sabéis O sea que ya por lo menos De dos goles De dos partidos Un gol Está bien ¿Sabéis? Y en la que os digo Que Caberá ahora un poquito Jeremy Pino O tal Sobre todo ahora De lo que busca Ya Morata Digamos que le hace exigencia Y ya El delantero Ha metido su golito Y ya le quitamos Ahora lo que buscamos Es un golito Ya os digo A nivel de Jeremy Pino Sabes que diga Sabes Daniel O tal Sabes O sea Sabes que se vea ampliar Un poquito Quien va a ser el extremo Porque está claro Que uno de los extremos A un poco Ese Ferran Torres Si Morata Sigue siendo el delantero Y ahora Pitan penalti Es que no sé Que lo va a tirar El jugador número 8 El capitán Penalti todo Yo creo O sea Ha desesperado Daniel Olmo Sigo listo Porque ha escondido La Ha Ha regatado El jugador número 2 Ha ido por desde la banda Ha visto que le venía El boss to boss Ahí a tapar el hueco Y lo que ha cogido Es en vez de ir Que iba con el balón Para adelante De repente se ha girado ¿Por qué? Porque el otro iba A darle con el pie Al balón Y lo que ha hecho Es Se ha puesto de espaldas Y le ha dado los tobillos Pero bueno Ahí se dispone Morata Tiene penalti No se marca Y marca un doblete Que esto para la autoestima Le viene muy bien La verdad que al portero Le tiene comido mentalmente Ha frenado Se ha tirado al portero Al lado contrario Y se lo ha tirado Al otro lado Por lo tanto Morata Dos golitos O sea que Igual que se le critica Hoy Bien Porque yo digo Que el tema penaltis Y todo esto Ya que no ha estado Ya el sabal Y esta gente Tiene un tío como Morata Que empieza a adquirir En ese sentido Vamos a decir La responsabilidad De tirar los penaltis Que lo marca y tal Es muy importante también No sabéis chicos Y la verdad que la ha tirado Muy bien Porque la ha mandado Como te lo voy a tirar Por el lado de la izquierda Mirado Y luego la ha tirado Para el lado de la derecha Y la ha ajustado O sea Al portero Ya lo digo Que le tiene Le tiene en la cabeza comida Y esto está bien Igual que muchas veces Los defensas centrales Le desesperan a Morata Ahora Morata Se ha metido en la cabeza Del delantero Del portero Y le está desesperando Así que 2-0 Y está bien unos goles Que mucha gente Agua de penalti y tal Pero escucha Que el penalti Lo tienes que marcar también Sabéis Que también Sabéis Si lo marca no es que era fácil Es que de penalti Pero si lo falla Le critican O sea que Doblete y muy rápido Uno en el 36 Y otro en el 39 Así que por fin Está bien unos goles De a ver Islandia Porque el acudillo Si no se quiere llevar ahí Unos cuantos goles Tendrá que hacer algo Pero bueno Que también puede ser La típica De no se hemos llevado dos Venga ya Sabes Mejor yo era por dos goles Que no por tres O por cuatro Sabes que esto también Pero vamos Yo creo que deberían De buscar Porque minuto 40 Deberían intentar atacar Y buscar algo Con cabeza Porque está claro que Desde luego Les están poniendo el turrón Y con respecto a Albania Lo que está demostrando No sé Es que Islandia Defensivamente No está bien Los goles Que lleva el delantero Madrileño De la Juve En 52 Otra vez El ataque El equipo español Jeremy Pino Buscando el centro El envío de Jeremy Pino Ha cortado Grettarsson Saque de esquina Para España Y antes Juan Carlos Que está muy arriba En el ranking Es el octavo Máximo goleador De la historia A ver A ver A ver Y voy a enseñar Cómo hacer el penalti Pero vamos El gol Es el primero Pase cruzada Que llega al delantero Darío Juventus Que recorta de Manavilla A Samper Y le mete al palo corto Se adelanta Este gol Número 24 De Morata En 52 partidos Como Internacional Ya no Es octavo Más en Morata De selección Superanda de Stefano Y Sergio Ramos Está muy bien Porque significa De marcar la mitad De los partidos Luego penalti Para España De cómo mete el gol Morata Y cómo hace el penalti Y engaña a reducción Y pone el segundo Partido en su cuenta Particular Así ha sido El gol de Morata De penalti Minuto 40 El segundo penalti Que marca Morata Con España Esos 25 goles Como Internacional El de la Juventud Sexto doble De Morata Con la selección Evidentemente El más rápido Valladero Que ha tardado 3 minutos Y voy a enseñar La fotito De cómo ha sido el gol Y demás De Soler O de Marco Llorente Siempre arrastra Al primer balo Danio Olmo Al final El que ha hecho falta Así La falta de Danio Olmo No me ha hecho el penalti A Mirkir Vierna Solo David No me has encontrado Mira el rato De volador Estoy buscando Pero sigo bajando 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 Y bajando Mira a ver si te bajo De luna A ver si hay apuro Bajo tierra No me ha dejado Subida bastante Para el rato Se ha sido el penalti Que venía por aquí Se ha girado Como hago yo muchas veces En el FIFA Y la va por la espalda O sea Lo ha visto O sea Es que además Es que se ha visto Como mira un poquito Porque venía el otro Borrino por aquí Y ha hecho Me giro y le quedé Básicamente O la quería hacer Recorte también Pero vamos Si se ha dejado Del balón De que si recorto Tiro O sea Que también Se lo podía dejar Pero bueno Son las típicas jugadas Y alguien que falla Es el este Y ha sido así Del gol Que la código Este Se ha tirado Por aquí Este de aquí Se ha tirado Por aquí La he recortado Y luego la ajusta Porque la he hecho El amado De que voy a tirar Para allá Y luego la he tirado Para allá Así que muy bien Ahí lo que sería Monata Y el acudigo Que hoy está Jugando bien O sea Porque penaltis O sea Al final Lo que te pide Es un delantero Es marcar Y te ha marcado El penalti Y te ha marcado Este O sea Que lo está Haciendo bien Así que 2-0 Ven a un minuto 43 Y no más España Que busca El tercero Antes del descanso La razón de los cambios Una era para que los clubes Estuvieran tranquilos Con ese reparto de minutos Y otra Era egoísta Para poder ver A todos los jugadores Posibles Puede haber 6 cambios Como el otro día Se han acordado 6 cambios Por parte de los seleccionadores Aunque el otro día España hizo 5 Especial en mi pino Coque Coque con Carlos Soler Que vuelve a dejar pasar el balón Jordi Alba Como hizo en el Primer gol de Morata Carlos Soler Este Dani Olmo Dani Olmo de nuevo Para Soler Soler con Coque Ahí está Morata moviéndose Yeremi Pino También Azpilicueta Que es el que recibe El centro de Azpilicueta Va directamente Bueno se le ha escapado el balón Va directamente a Runarsson Pero La jugada había sido invalidada Vamos a entrar En el último minuto de juego De esta primera parte Dos goles de Morata Volven a España 2-0 en el marcador Lo que hace que Islandia se está metiendo atrás Cuesta ver Las típicas galopadas Internadas de Marcos Llorente Sin duda No se hace cuando hay más espacio Porque el pase de Jeremicino A su carrera Ellos allí están acumulando mejor Yo creo que están cerrando Mucho mejor esa banda Balón de los Islandeses Con Elgason Aquí por el lado derecho El centro de Elgason Ha cortado Hugo Guillamón Insiste Islandia Veruna y si Tiene que llegar Una y a esa pelota Yo creo que había falta Me da la sensación Yo creo que la mitad Ha pitado saque de puerta Sí, pero ha habido falta Del jugador eslantes Ahí no Cuando lo va a saltar Le pone el brazo Tres Sí Pero decía Chappi Antes Si cambia Los entrenadores Pueden pensar Mira Morata Jugó el otro día 60 casi 70 minutos Yo creo que Morata No va a salir a segunda parte Porque ya ha metido Dos golitos Tal Ahora sé que llegue Morata Y digo Que quiero marcar un hat-trick ¿Sabes? Pero en principio Ya ha metido dos golitos Y ha compensado el gol Que no marcó el otro día ¿Sabes? Y hay que probar cosas Como lo de Ferran Torres Falso 9 ¿Sabes? También porque Morata Si se lesiona O sea, es que tiene que haber Una alternativa Porque hoy Realmente dices Vale, el delantero es Morata Pero si no es Morata ¿Quién mete de delantero? ¿Sabes? No hay esa alternativa Pero bueno Saltan ya la publicidad Que pierden el culo ¿Eh? O sea, no crees que han dicho Oye, que ha terminado La segunda parte tal Han hecho terminar La segunda parte En estos anuncios Pimbas ¿Sabes? O sea, no te creas que Lo que sea Hacen un resumen De cómo ha sido La primera parte 30 segundos O lo que sea Que lo voy a hacer yo Básicamente Bueno Morata Digo que ha cumplido La salió bien a Luis Enrique El tema de no tal Ya sabré dos opciones Una Que le dejen como tal Si hubiera marcado solo el gol Un gol Pues es como en plan Venga, ¿Sabes? Que salga otro Para hacer otras cosillas Y ya está Como ha marcado dos goles Ahora ya se abre Le dejas en el campo más Para que marque Hat-trick O no Depende Como digo Depende si le quieres Dosificar los minutos O lo que sea Si le quieres dosificar los minutos No Si le quieres dejar A ver si marca Hat-trick Yo sinceramente Si fuera Morata Como delantero Yo me quedo en el campo A aguantar A ver si marca El hat-trick Sinceramente Yo le haría eso A nivel de tal Yo sinceramente De cambio Y de momento Yo cambiaría A Dani Olmo Porque yo sinceramente Me parece que Si que va a generar Penalti y tal Y Jeremy Pino Pero ese Dani Olmo Habría que ver Yo no sé Sinceramente De todas formas Los tres de arriba La verdad que en línea Es que me está gustando España Sinceramente Si que ahora mismo Tampoco está brillando A lo mejor gente Como Guillamón Porque tampoco Están atacando mucho Pelinas generales Estas en un partido Que han tirado Por ejemplo Carlos Soler Han tirado Koke Que es mucho Lo que se pedía En el partido Contra Albania Que es como en plan Vale Si no marcan Los tres de arriba Pero joder Que intenten marcar Ahí lo que serían Los centrocampistas Tal Entonces No sé Básicamente Podrían Podrían mirar También Una de las cosas Que tenemos que hacer El otro día entró Por ejemplo Carlos Soler Como tal De revulsivo Por ejemplo Una de las cosas Que podemos probar Es haber un Gabi Básicamente Porque puede ser Que es una de las cosas Que se tiene que resolver El tema De cuál van a ser Los tres Centrocampistas titulares En principio Es como la selección Como en el anterior Torneo Que fue a la Eurocopa Si no recuerdo mal Fue Koke Busquets Y Pedri Puede ser que De relevo De En este mundial De Busquets Le quiten Y sea Rodri El titularísimo Es una de las opciones Y otra es Por ejemplo Koke Que le dé relevo A Gabi El que creo Que está fijo Fijo Va a ser Pedri Pero bueno Veremos O le dejas este mundial Último para Busquets Y Rodri Y Rodri Ya veremos Que también podría ser Esperamos O sea Busquets Y Koke No creo que sea Pedri Y Gabi Si puede ver Pero no sé Yo sinceramente Ya os digo Que Gabi Habría que verle Yo le Le daría minutos En el día de hoy Porque yo creo que Habría que ver Básicamente Incluso A lo mejor Está probando De extremo derecho O alguna cosa así En plan extraña Ya os digo Para ver Para ver que tal Esperamos No sé Sinceramente Ya sabemos que luego también Lo que sería el tema De extremo derecho Ya sabéis Que luego también El tema que tienes Que Ferran Torre Sobre todo Si tú me dices Ahora mismo ¿Qué posición En la que creéis Básicamente Que está más Más floja Básicamente En España Yo creo que sería El tema del extremo izquierdo Porque el extremo izquierdo No hay extremo izquierdo Puro El único que llega al Sabal Y ya sabes que a lo mejor No puede llegar Ni para el mundial Entonces Sinceramente Yo opino Que es Que es Como tal Lo que sería El tema del extremo izquierdo Ferran Torre No me gusta jugar por ahí No sé Probar a Daniel Monelía de hoy O probar a Jeremy Pino O sea A lo mejor simplemente No cambiar a Daniel Monelía Jeremy Pino Sinceramente Pero sí que se cambian de banda Sabéis A ver que tal Ya que más o menos Con dos goles Bueno Más o menos no Van con dos goles Que prueben Sabéis Es una cosa que yo Ya os digo que al final Va 2-0 El rival está haciendo inferior Que prueben cosas Sabéis Cosas en plan Rollo Yo que sé Cambiarse de bandas No sé Sinceramente Cosillas así Sabéis Pero bueno Venemos Diré ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? Pues nunca se sabe Pero bueno Habrá que ver Sabéis Pero bueno Poco a poco Y a ver Y a ver qué tal Pero bueno Vamos viendo Que voy a ver aquí Un poquito Lo que sería El tema de las estadísticas Y la posición Está haciendo la pasada Van con un 87% De posición Contra un 13% De Irlandia Irlandia también os digo Que se lo tienen que hacer mirar Porque incluso Aunque España Sea en plan Rollo muy Muy posesiva Y todo lo que tú quieras Pues se lo tienen que hacer mirar O sea No puede ser que Que una selección Te esté en ese sentido Ganando Por tanto Sabéis O sea En plan Por tanta posesión O sea Se lo tienen que hacer mirar Porque la código Es una auténtica Barbaridad La diferencia que hay De posición De una De una selección A la otra Luego A nivel de duro ganado Pues lleva como tal Lo que sería 23 duro ganados Como tal Lo que sería En plan España Por 14 O sea Que proporciona Lo que sería A la posesión A la código La posesión Siempre la tenemos disparada Pero luego te ponemos En estadística Y esta vez Sí que Sí que está bien El tema Posesión Por proporción De otras cosas Porque por ejemplo Remates 11 remates A puerta Irlandia 0 Pues sí que Verá Hay una diferencia Bastante grande Como equiparable A la de A la de la posesión Luego vemos Remates A puerta 4 Con 0 De Irlandia ¿Cuál es el fallo Que veo yo aquí De tema de los remates A puerta? Que es que no tiramos Ni la mitad A esa puerta O sea Que esto sí que quiere decir Que lo que generamos O sea Primero necesitamos Un montonazo De posesión Para generar jugadas O sea Como podéis ver Y luego las jugadas No son de una gran calidad Que lo que pasa Que así nos pasa Que no conseguimos Meter gol Y Y lo que hay Pues si necesitas Casi un 80% De posesión Para Tirar 11 veces Y que No vaya Prácticamente Nada más que De 4 disparos Uno a puerta Que sí que verá Que de 4 disparos No sé si contará De penalti Pero si no La mitad de los que van a puerta Son gol Sí que verá Que bueno Nos cuesta mucho Generarse tirada a puerta Pero cuando los generamos Es de gran calidad Pero No Sabéis o no Yo más bien que el gol Yo diría más bien La calidad de las jugadas De ataque Sabes Sabes lo que me preocupa Más de España Sabes Pero bueno Luego córner Llevaría 4 como tal Lo que sería España Por 0 Que luego igual Yo echo de menos En plan Que se vea una figura Que sea Uno claro O sea que sea Este es el que tira los córner Y un jugador en plan Yo que sé Igual que antiguamente Yo que sé Y ni esta Xavi Sabías que iban a sacar los córner Y decía Bueno va a rematar Piqué Sergio Ramos Sabes me falta Una figura Sacador de córner Y me falta la figura De este va a ser el que El que marque los goles Sabes O sea es un poco Esa figura Que se tiene que buscar Por ejemplo Diréis ¿Quién crees tú? Una cosa que yo practicaría El tema de centrar No sabría deciros A mí me pongo Porque sí que a mí me gustaría Que fuera una cosa Que desarrollaran un Pedro Y un Gabi Sinceramente De cara a un futuro En la selección española Pero como no están En el día de titular No sabría decirlo De los que hay O mejor Coque Alguno así Pero bueno Carlos Soler Alguno así Pero bueno Para que se desarrollen también Pedri y Gabi En esa faceta Como centrocampista Y que sean centrocampistas Ya digo De todo O sea en plan Que son unos máquinas Que se van a hacer De todo en su posición Pero bueno No sé Desde luego Lo único que tengo La figura A nivel de marcar goles Tiene que ser Laporte O sea Laporte es el que Tiene que marcar golitos Que algunos hemos visto Que ha marcado Por ejemplo En algún que otro partido Que comenta con el City Entonces yo Sinceramente Si copino Que eso Y luego fuera de juego Lleva un España y 3 De Irlandia Que está claro que Irlandia está yendo Al fuera de juego Y España Pues bueno Uno Que también Eso indica un poco La velocidad que tenemos De extremos Y demás cosas Y ya sabéis chicos Que no hemos pillado La contra Irlandia no está defendiendo Bien O sea que eso También indica un poco Los extremos Que tenemos que mejorar En velocidad ¿Sabéis? Pero bueno Pases Llevaríamos 449 Una auténtica barbaridad O sea yo creo De los partidos O sea Quitando la autoridad Del partido contra Albania Pero de los partidos Que más Más Pases Se lleva Básicamente Y luego lo que sería 43 Pases Por parte de Irlandia Que O sea Que 43 pases O sea Es increíble O sea Es prácticamente Dos jugadas de España O sea Es una auténtica Barbaridad Los pocos pases Que da España O sea Que da Irlandia O sea Es Que sí que España Te mantiene mucho En la pelota y tal Pero O sea O sea No sé Se tiene que mirar El nivel de intensidad De presión La figura del boss To boss ¿Sabéis? Pero bueno Luego miramos ahí Balones perdidos 27-27 Que esto Hay que hacérselo mirar Ya os digo Porque Irlandia ha perdido mucho Porque por eso Tiene la posición Que tiene Pero joder España con un 83 Diré Bueno es que España Claro Si tiene mucha proporción Si tiene ese balón También es normal Que lo pierda Porque lo pierdes Si lo tienes No sé Habría yo deciros Cómo leo este dato De balones perdidos Pero bueno Balones recuperados 20 De 14 Está claro Que va a salir ganando El que más balones tiene O sea Que más posición tiene En balón recuperado Normalmente Y 14 como tal De lo que será De Irlandia Es que no tenemos Un boss to boss Puro, puro, puro Ya sabéis chicos O sea Tenemos por ahí Lo que sería En plan A lo que será Koke Que lo más parece Un boss to boss Pero para mí Los boss to boss De España Deberían ser Busquete y Rodri Y Koke Es una figura Que te pueda ayudar Un centro campista Un poquito más defensivo Y tal Pero no llegan A ser un centro defensivo Pero bueno Y luego por lo demás Para el deporte Lo cero por parte De España Porque no le han tirado A puerta Y dos por parte De Irlandia O sea No ha tenido que intervenir Un ensimón Que estará El hombre aburrido Y faltas cometidas Lleva a dos España Por cuatro de Irlandia Que no son muy faltos No es Irlandia Porque contando Que casi no te la pelota Deberían de llevar bastante Pero bueno Y luego Tarjeta roja No hay ninguna Y me preguntáis por ahí ¿En qué división estás? Hola a ti también O sea Que ya veo que aquí Es como en plan Primera vez Me ponen por aquí Que participa Y sabes Ni un hola Ni nada Y dicen en plan ¿En qué división estás? ¿No? Así en plan Pero bueno ¿En qué división estoy? Estoy en las seis En lo que sería En rival Que me imagino Que es lo que te referirás Si te refieres en squad En squad estoy en el IT1 Y en lo que sería En rival Estoy en seis Casi cinco Ya sabéis que Cuando empieza la temporada Te bajan de división Concretamente Creo que te bajan dos Básicamente Pues a mí todas las veces Me han bajado dos Y estaba en la cuatro Casi tres Pues ahora estoy en la seis Básicamente Casi cinco Vamos a subir a la cinco El récord de este año Es la división cuatro Y el récord mío histórico Es estar en la división dos De momento Básicamente Así que Veremos Ya os digo chicos Pero bueno Así que poco a poco Trabajando Yo sinceramente opino Que por trayectoria Que estamos llevando Está en este tema de suerte Por ejemplo me ha tocado a Cristiano Ronaldo Lo que tenéis por ahí Lo que sería el vídeo Entonces yo creo que está acompañando Tal Yo creo que A lo mejor No sé si superar Porque meterse una división uno No será una técnica locura Pero sé que me gustaría Llegar a empatar Con mi récord histórico Y meterme en esa división dos Pero la código de momento Habrá que recuperar De estar en la seis A ir a la cuatro ¿Sabéis? O sea es lo que Lo que tal Me ponéis por ahí Y ya te seguís Pues muchas gracias La verdad Sabéis que todo lo que es Dar al botón de seguir Y todo eso Ya sabéis que ayudáis mucho Simplemente ya sabéis Que cuando están aquí en el streaming Y todo eso ayuden mucho Pero si aparte participáis Comentad No veis el streaming Sábado en ese guía Sabéis que cuanto más ayudéis En todo La verdad que ya sabéis Que mejor Pero bueno El resumen por aquí Descansa en Riazor Dominio absoluto de España Que le costó abrir el marcador Pero que lo hizo Con dos goles consecutivos Amos de Amonata El segundo de penalti Muy superior al equipo De Luis Enrique Que juega un placer Y diverte al público De Riazor Básicamente es el resumen Se lo han currado Un apunto por aquí Son 11 goles Con Amarca Morata Con Luis Enrique Como seleccionador Pero Ferran Torres con 13 Amarca más goles Que el asturiano Que Asturiano Morata es que Creo que no es No es asturiano No es madrileño Aquí Sabéis O sea No sé Básicamente Pero bueno Es la que os digo Me parece que Los fijos de delanter No sé Qué opináis vosotros Es Morata Y Ferran Yo creo que De extremo derecho Yo es la que os digo Falta de extremo izquierdo Que veremos a ver Anzufati Pero yo creo que Anzufati Sí que verá que De aquí al Mundial Habrá que ver Pero no sé Veremos A ver si Subes a la primera De momento Paso a paso Sabéis De verdad Esto Sabéis De momento A ver si Vuelvo de la 6 A la 4 Que es donde estaba antes Y a ver si de la 4 Subimos a la 3 Sabéis Y luego ya de la 3 A la 2 Así Pasito a pasito Y para eso irá que Habrá que ir mejorando Sabéis Ahora mismo La 1 Es como Sabéis Es como Fuá O sea No pida dejo Ni nada Sabéis Es muy Muy complicado Ahora mismo Sabéis Y luego ya sabéis Que según vas pasando De división Te piden más Para llegar a las banderitas Que digamos Que son los puntos De respawn Y tal Sabéis Que luego te piden más O sea Al final Estás en divisiones Más altas Que te cuesta más Ganar cada partido Y encima te piden Ganar más partidos Y más partidos De seguido Digamos O sea Encima Es como Más complicado O sea Aparte ya Por el nivel Por la exigencia Porque si me dijera Son homogéneos En el sentido de Para subir de división Te piden 4 partidos Pero de la 10 a la 9 Y de la 9 a la 8 Lo único que cambia El nivel de gente Pues no Si más te piden más Sabéis Y el nivel de gente aumenta Por lo tanto Veremos Yo digo chicos Que va a ser complicado Pero vamos Está claro que Las aspiraciones Es si puedo Como comprenderéis Número 1 En escuapate Número 1 En lo que sería En rival Y por ejemplo En full champion En la que os digo Número 1 también Full champion Pues estamos ahí A ver A ver si vamos consiguiendo Estamos jugando Las preliminares De momento no me he clasificado Para full champion También ya sabéis que ha habido ahí Un periodo de tiempo Que no he jugado O sea básicamente Tenía los puntos ahí No podía jugar Ni las preliminares Por falta de tiempo Ya sé que la estamos jugando Pero no me estoy clasificando O sea que Uno de los objetivos Para full champion De momento para tal Es a ver si nos conseguimos Clasificar Toda la semana Sabéis O por primera vez Pero bueno Ahí estamos Yo digo chicos Intentando mejorar Que desde luego El equipo Va para arriba Año tras año Y día tras día O sea sinceramente O sea que Estamos haciendo las cosas bien Estamos como quien diría Como jugadores de la selección En el buen camino Pero todavía nos queda Pero bueno Viendo que ya están aquí Estas gente A ver si hay golitos Chicos De alguna manera Es que la segunda parte Ha marcado mucho O sea la primera Es que han metido dos O sea tampoco Nos vamos a volver locos Pero bueno A ver como va el partido De Portugal También Con Macedonia Que va ganando En Portugal 1-0 Habría marcado Bruno Fernández El jugador del Jonathan En el 32 En ese partido Tenía que estar Italia Y tal Faltan tres partidos Y tengo que ganar Uno Por suerte Porque Flipas No sabes que es complicado Pero bueno En todas formas También me quedaba Un poquito Yo me quedaba A más O sea yo me faltan Ya sabéis que Por lo menos Ocho puntitos Que son dos partidos O sea a mi me quedo Más Me queda más puntos De las veces que me he conseguido En plan Estar ahí cerquita Porque más o menos Creo que lo máximo Que he conseguido Son Dos victorias Me parece que son O sea en plan Dos victorias Y luego ha habido Lo que me jode es De diez partidos He conseguido dos victorias Pero me quedo En plan Lo típico De perder 2-1 1-0 Te marcan al final Tal que ha habido Muchas veces Que es un blanco Joder un poco Que me acompañe A la suerte Un penalti Que se inventan Al final Muchas veces Ha sido Esto Para ganar O para empatar O lo que sea Pero bueno Vamos viendo Y a ver que tal A ver si ha habido Cambios Y de momento Así a ojo No he visto Cambios Y empezaremos Por la izquierda O no Que vimos Ayer En el entrenamiento La primera jugada De la entrena A ver Está monata muy tirada Y a la izquierda Está monata muy tirada Ligera Que diré Monata de extremo izquierdo Wow Pues no te digo nada Monata de extremo izquierdo Yo sinceramente Yo no le pondría A extremo izquierdo Pero ¿Sabes? Pues Monata justamente Si me dice Wow Que corre Que flipas Un entrenador Que corra Vale Pero Monata La verdad que Que no Aparte que es una Posición La que nunca ha jugado ¿Sabes? Entonces No digo que lo de Monata Es excesivo De vamos a meter a Monata Con calzador Ahí donde sea Entonces es como No sé Y por ejemplo Podría dar más minutos Lo que sería Pues si Dejas a Monata Para que juegue Le pone de delantero Para ver si Encuentra el hat-trick Si no le Le quita ¿Sabes? Y más una posición Encima Joder Ya que va a jugar Los dos partidos Va a ser el único jugador Que va a jugar Los dos partidos Le vas a meter a extremo Que encima corre más Es que de delantero No tiene costumbre ¿Sabes? ¿Sabes? Proa a Ferran Torre De falso nueve ¿Sabes? No sé Va Dani Olmo De falso nueve Porque Jalán No es que Monata Le explota una pierna Y no tenemos El otro delantero Que Monata tampoco Crece de delantero Para mí conmigo Me convence Pero es que Es una cosa que diré Bueno es que tal Que estos partidos Son para probar No te juegan nada Está ganando dos cerros Si no pruebas Un Ferran Torre De falso nueve Otra opción A Monata Que no lo vas a probar Bueno Se vaya ganando Alemania 4-0 ¿Sabes? O sea ¿Sabéis? O sea Maestro No sé Que son nuestros partidos Justamente No para Venga Llamo aquí A este Ahora cambiamos Todo Están Joder O sea Sabéis O sea No sé Estos partidos Son para rivales Difíciles Para probar cosas Que luego vayas a utilizar Pero No tomo a gachondea Se ha pasado Y gol Y gol Chicos El tercero de España De Jordi Alba Ah no Ha sido Jeremy Pino Que Irlandia O sea No es que esté en modo killer España O sea Irlandia Entre que no te la posesión Y defender O sea Sinceramente Se ha rematado Raro Es una jugada repetida Se ha rematado Raro No lo pongan A camantilita No se ha rematado Con la cabeza Ha metido Un pase Carlos Soleras En la parte de la izquierda Que metió Una carrerita Por la parte de la izquierda De Jordi Alba La ha metido al medio Y es que lo raro Ha sido en plan El remate de Jeremy Pino Porque en vez de hacer El típico O sea Ha rematado de cabeza En vez de hacer El típico de salto Paca Ha hecho una cosa Súper extraña Porque ha sido Como un plan Le voy a rematar Pero me voy a chocar Con el portero Ya ha habido un momento Como en el salto Como que ha estado más De No voy a llegar Pues Jeremy Pino No es muy alto Y ha sido como Pues no voy a llegar Me voy a girar así Para que no me No me meta como el puño En la cabeza Del portero Y ha rematado Como girándose O sea Ha habido un momento Como que Como que se ha girado así Y como que Ha rematado como de aquella manera ¿Sabes? Ha rematado así A la que edad Pero en vez de tener Esa posición De como Digamos De dar la paralla De rematar de cabeza Ha sido más Con el giro De me va a poner así Como de espaldas Para que no me meta Un puño en la cara El portero ¿Sabes? O sea Me ha dado a mí Más la sensación Desde el remate Pero el caso Es que ha sido Lo importante El gol de Jeremy Pino Que es la que os digo Que para mí Habrá que ver Jeremy Pino Es que yo Sinceramente No veo muchos partidos De Villarreal Y habrá que ver Pero puede ser Que de Jeremy Pino Pues ya sabes Que hoy ya Arzabal Tiene 7 meses Que se ha roto El ligamento cruzado No sé qué O sea que vamos Que tiene Un montón Habrá que ver Como vuelve Y demás Estaba por ahí En Sufati Pero no sé Ese extremo izquierdo A lo mejor De Jeremy Pino Bueno el día de hoy Está generando más Que sí que verá Que luego también Dani Olmo Ha generado el penalti Y tal Pero habrá que ver Pero bueno Gol de España Y Jeremy Pino Gran pase Profundidad de Solera Y Jordi Alba Que al final Conseguía dar una asistencia Tras un partido repleto De pases claves Y Jeremy Pino Arremató Con el hombro Para evitar el centro De Alarred Es que no ha sido Con el hombro Es que se ha puesto Como la cabeza Como así Como para girar Es que A mí me da la sensación Yo que hago Artes marciales Como cuando te van a pegar Por aquí Subes el hombro Así como de Dame en el hombro No me des en la cara ¿Sabéis? Pues ha sido un poco Mala sensación ¿Sabéis? O sea A mí me da la sensación Más de Que no me meta un puño El portero en la cara Que de rematar ¿Sabéis? Ya que es así como raro Pues claro Como no puedes subir la mano Para taparte Pues subes el hombro ¿Sabéis? Pero bueno Esto habría afectado A Daniel Pues sinceramente No O sea No por nada Sino porque A ver No somos un jugador Pero ¿Sabéis? Nivel Barça No Un jugador Para un Sevilla Para un Atlético de Bilbao O sea Para un sitio de estos Para un equipo Bueno Más que un Lespin Que yo me parece Que tiene más nivel Para estar en un Lespin Pero bueno El Lespin Ya sabéis que le gustan A los jugadores De la cantera Del Barça Porque ya sabéis Que estaba por ahí Lías Moriba Que estaba Que está ahora En el En el Valencia Que fue el jugador Ese de la cantera Que salió de aquella manera Porque pedía más Pasta Y bueno Le gustan los jugadores Del Barça Sale por ahí Calentando Que está calentando Marcos Alonso Que tú le cambiaría Ya sabéis que Lo que es Luis Enrique Se lleva a Mar Con Jordi Alba Está obsesionado Con cambiarle Marcos Alonso A mí no me disgusta Como lateral Porque me parece Que una de las cosas buenas Que tiene como dar el Chelsea Es el tema de Marcos Alonso Aspilicueta Todo lo que es El tema de jugadores españoles Es muy bueno Pero claro Si es en plan Por nivel O si es en plan Por Te cambio Porque me llevo mal Con este Jordi Alba Se está marcando Un partidazo Sabéis Y ahora se ha metido Una hostia Carlos Soler Con las publicidades Que se está mirando El codo De que se ha tenido Que meter una hostia Torra Torra No se ha jugado Número 16 Le ha metido Una carga Se golpea Pero muy bien Se ha raspado En plan rollo Motos Y lo ha dado También un poquillo En En el este Tiene una herida De luego Tiene una herida Y se ha raspado En plan rollo Como cuando se cae Lo de MotoGP Sabéis que se ponen así El brazo Y van raspando Para no darse la hostia Pues ha faltado Ponerse la mano Porque se ha comido Un micro de ambiente Que es un micro de ambiente Que es Pues básicamente Es como una especie De Como si dijéramos El micro este de hablar El Yeti Pero peludo O sea En plan así Rollo Como es Como una especie De T Que es como Como un plumero Básicamente Que está en el campo Pues para que Se lo diga Que se lo diga Los golpes Los tiros Todo el rollo ese Y se lo ha comido Y se lo ha comido Porque claro Se iba a contar Vaya publicitaria Estaba de Me voy a frenar Me voy a frenar Y el micro Otaca Y es como En plan Esta mano Por aquí Es como En plan Cúbrete la cara Porque Comerte un micro Eso está reforzado A versión metálico O sea Te llevas una hostia Y luego Se ha dado Con la valla publicitaria Que la valla publicitaria Puedan poner De otra manera O sea Sinceramente Podría ser Muchos publicistas Los que se dan Yo que se En formula 1 Por ejemplo Que si que vale Que van a otras velocidades Pero las ponen de papel Un rollo Que si tu te das O sea Y luego hay detrás Con una especie De goma espuma Que si tu te das La hostia Pues básicamente No tal Entonces La deberán de poner Yo que se Como los móviles Estos que se doblan Sabes Que si te da la hostia Pues Sabes Que se doble Sabes No en plan Rollo Sabes Que no se rompa El cristal Pero que Si te das Es un cristal Sabes Si duele Pero bueno También el detalle De poner unos cristales Es irrompible Si se rompe Como los coches De esos cuadraditos Sabes Que no te cortarías En teoría Sabes Pero bueno Estamos viendo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Leí en el pin En su cuarto partido Con España Que no está mal Que también Bueno Es que cuarto partido Solo un gol Tal Primero es un extremo No tengo una exigencia Como un monata Digamos tan altamente El gol Y luego claro Cuarto partido Con España Pero sabes Por ejemplo Ayer Vamos a ayer El otro día Que jugó 20 minutos Tiena minutos Sabes Que cuantos partidos Han sido completos Sabes Que esto también Sabes Que también el tema Partidos Está Sabes Que esto es como Quieras coger la estadística Pero claro Cuatro partidos Pero a razón De minuto jugado Cuanto Sabes O sea Que es muy importante También eso Finales estadística Los números Sabes Entonces así Como por ejemplo No es que saca un 5 Sabes Y dice Guau Es que que nota de mierda Esa prueba raspado Ya Pero es que Todos los de mi clase Han suspendido Entonces el 5 Es como si fuera el 10 Entonces esto es un poco así Pero bueno Jordi Alba Esperando Dani Olmo Pero se van a venir al otro lado Este es Laporte Un nuevo Guillamón El jugador del Valencia Que avanza con la pelota Es Coque Morata ahí entre los centrales Dani Olmo ahora se va hacia el interior El centro de Carlos Soler Quiere muy bien a Morata Morata quiere Quiero dejarle dejarle a Dani Olmo Jordi Alba que intenta recuperar ese balón Sobre el gachón Va a ser saque de banda para Islandia De momento sin movimientos en el banquino Que están calentando jugadores Y tenemos el número de espectadores Ahora mismo lo aplaude el público de Riazor Nos decían que esperaban que estuvieran por encima de 25.000 los espectadores Y tanto que si son 28.117 La cifra oficial que nos aportan ahora mismo Cuando están desde el banquillo de Luis Enrique Llamando ya a los jugadores que estaban calentando Son poquitos O sea no están las gradas llenas O sea yo que estoy viendo el partido Por eso es que no podéis ver por tema copyright Se ven gradas pero literalmente vacías O sea unas zonas en plan vacías Y luego las zonas que están llenas se ven muchos huecos Diréis por qué Entonces puestos a elegir Una cosa es que te toque En un grupo en el mundial contra Islandia Te dejo como el partido Pero yo sinceramente A nivel de pagar entrada ¿Qué prefieres? ¿Ver un España-Alemania O un Irlandia-España? No España-Alemania A nivel de preparación de un mundial Que es que ya esto Bueno si te quedan 4 años Para el mundial 3 para la Eurocopa Tal Vale Pero es que el mundial es este año O sea ya es en plan Para que te pongas a jugar amistosos Con selecciones potentes Que no que no es una selección potente De primer nivel Te pones una subesía Te pones una Canadá Por ejemplo que se ha clasificado O sea es una cosa así De bueno es que tenga que jugar Los clasificatorios Pero me entendéis O sea te pones una selección Joder O que vaya a estar en el mundial Por si acaso te toca O tal Que diréis ¿Irlandia va a estar en el mundial? Pues no lo sé Sinceramente Pero vamos Sabéis Me entendéis ¿No? Una selección Complicada ¿Sabéis? Para probar bien el equipo Que ya está en el mundial ¿Sabéis? Es que noviembre y diciembre Es que ¿Sabéis? Es que dan menos ya de Se dice un año Pero es que ni un año O sea es que quedan No sé si Nueve meses O yo que sé Pero bueno Un minuto 57 Prueba desde lejos Dani Olmo Pero atrás va bien Runarzo Un minuto 58 Y ahí me tiene Ser jugador Del Villarreal Tras llegar a Moreno Cinco goles Y que débil a cuatro Que marca con España Que bueno Tiene fácil para Para superarles Morata está reventado Ya veréis como le cambian Pues ya lo digo yo Que no es Morata ¿Por qué? A ver Se ha levantado Y la cara de Novede Me acaba de dar una hostia La cara de ese stick Es super cansado Cámbiame ya ¿Sabéis? O sea Ha sido la cara Básicamente No sé que nada Pero bueno Es normal O sea Ha jugado el anterior partido Y este ¿Sabéis? O sea Es el jugador A mí en España Que más minutos Ha jugado De los dos partidos Se va Jordi Alba Entra Marcos Alonso Esto también puede ser Que es de cara A dar minutos Que una cosa Que se está criticando Es que el Barça Busquéndole ha llamado Jordi Alba Le dosifica mucho Los minutos ¿Sabéis? Que también es un poco Como que está cuidando mucho A los jugadores del Barça ¿Sabéis? Pero bueno Jordi Alba se va Ahí entra Marcos Alonso Y Daniel Que es el otro Que es el otro Que es que llena El impino Que está Que flipa Entra Ferran Torres Entra Sarabia Que de Sarabia Extremo izquierdo De luego No va a ser Ese extremo derecho Yo sinceramente Están en la búsqueda Del extremo izquierdo Pero bueno Imagino que a lo mejor Monata ha entrado Por Ferran Torres Y Dani Olmos Ha ido Entrado Lo que sería El tema De Sarabia Que si os dais cuenta Esta cena No cambia Es en la parte de arriba Que para mí Donde menos Está sentado España ¿Sabéis? Y está claro Que estaba pensando En un bolus Enrique Y sobre todo El tema De si pasa algo A Morata ¿A quién pongo? ¿Sabéis? Porque lo que está Claro es que la parte De la derecha No preocupa tanto ¿Sabéis? Porque se saque por ahí En un momento De apuesta A Ferran Torres Y era mi pino En el día de hoy Lo está haciendo bien Pero aparte De si le pasa algo A Morata A quien ponemos Imagino que hoy Van a poner a Ferran Torres Y el tema De extremo izquierdo Que no convence Del todo Ni Dani Olmos Ni Sarabia Estamos a menos En un nivel Es que no sé A ver A ver Que van a poner De fijo ¿Sabéis? Que esta creo Que si hubiera ido bien Y la lectura Que iba Era Su Fatih Pero Es lo que hay La misma dinámica Al tío Pero Marco Llorente Pero Marco Salón Soler Un chico Con mucha calidad En la hora Que está También Con otra característica Diferente A la de Jordi Alba Pero también Es un jugador Muy ofensivo Pero es poco Lo que dices No cambia En la posición Está jugando Carlos Soler En esa banda izquierda Generando muchas acciones Del equipo de España Marcos Alonso Que recibe Otra vez para Carlos Soler La llegada De Marcos Alonso Y golito De Sarabia Chicos Acaba de decir Aquí estoy yo Y cuatro golitos De España Que esto sí Esto es lo que tiene Que hacer España Contra Islandia Yo os decía Que a mí me gustaría Que marcara A tres España Y que no le marcara Ninguno Se ha hecho un 3-0 Y de momento Ya es 4-0 Ahora sobre todo También es importante Mantener esa portería A cero Aparte de los goles Que está muy bien Que gol de España Y la verdad Y la verdad es que Chapo Ya le tocaba Y sobre todo Lo que me mola Es El que tiene que marcar Los goles Lleva dos Que es Morata Pero está marcando También que si Hierro mi pino Banda derecha Y Sarabia Banda izquierda El tema de que marquen También lo que sería El tema de los extremos Me mola mucho Que lo que faltaría Gol de correr De cabeza De un defensa central Que marque Un centrocampista O que marque un lateral Es lo que falta Pero bueno Sobre todo muy importante Hay equipos Como por ejemplo El City Digamos es el que lleva La bandera De mejor equipo De Tiki Taka Actualmente Marcan mucho O sea No hay un goleador Como tal De Este marca 80 goles Pero si que Te marca uno El extremo Te marca el centrocampista Tal O sea Digamos que Marcan dando goles Pero están tan distribuidos Que no sabes Quien te va a marcar Gol O sea que es un poco Lo que tiene que esperar España De bueno Pues sale Sarabia Te marca gol Que sale Dani Olmo Te marca gol Jeremy Pino Tal Que no haya uno Que te marque 8 Por partido Pero que haya 8 goles Pero que te lo vayan marcando Todos los jugadores Pues eso es lo que Tiene que aspirar Un poco España Pero bueno El importante Gol de Sarabia Que está claro Que es extremo Y la está muy mala A nivel de laterales Y sale de refresco Y golito Que por ejemplo Es lo que le ha faltado A Dani Olmo Con el tema Del gol Pero claro Como ha generado El penalti ¿Sabes? Y ahora Que marca Jeremy Pino El que va a querer Marcar es Ferran Torres ¿Sabes? Porque Ha marcado Morata Ha marcado Jeremy Pino Ha marcado Sarabia Ha marcado todos los jugadores De ataque Ahora mismo Menos Jeremy Pino O sea menos Ferran Torres O sea que Ferran Torres Quiere su golito O sea Ese goles Takra es un tío Muy competitivo Y ya lo hemos visto Por ejemplo Con el Barça Cada turno llorando Y tal Es frustración Y tal Es un tío Que trabaja mucho Y quiere su gol El gol de España Le funcionan Los cambios A Luis Enrique Porque su primera intervención En Marcos Alonso Se la pone Sarabia Que marca de cabeza El cuarto Y luego también La conexión Marcos Alonso Sarabia Ojito también Se pide el otro día Y no vea Pero bueno Sexto gol De Sarabia En 16 partidos Con España O sea que marcan Uno en cada tres Que no está mal La tontería De Sarabia Lleva Unos cuantos partiditos Jugadores De Sporting De Lisboa Tivo jugador Del PSG En el PSG Como para jugar Es muy complicado Nismar Mbappé Toda esta gente De la pelota De la pelota Runarson Hoy a finalizar El partido La uno Tenemos una nueva entrega De maestros De la costura Llega la repesca Los aprendices Vuelven En el 63 España no Marcaba cuatro goles En un partido Desde el duelo De Georgia Del 5 de septiembre Del 5 de septiembre Pasado Y esto quiere decir Que no se golea Que hay poco gole En España Pero bueno Entonces el 64 Rehazor Clama Por ver a Pedri En el campo De esto sacarías A Pedri Que realmente Si le quieres Dar descanso Como parece ser Que hoy le ha querido Dar descanso A Pedri A Gaby Sabes Osea La gente lo quiere ver Pero tampoco Hay la necesidad ¿Sabes? Listo ahora mismo Si tuvieras que hacer Un cambio Pues es que No se Volver a cambiar A Guillamón Osea Cambiar a Guillamón Y ver a ver Que tal funciona La pareja De Pau Torre En la Port Pero Que para mi Parece que va a ser La titular Pero Con esas piligotas De lateral derecho Y con Marcos Alonza A lo mejor De lateral izquierdo A ver que tal Funciona esa defensa Con una decimón Pero es que Osea Como tampoco Te va a atacar a Islandia Así mucho tal Es que es un poco Absurdo Osea Es que al final No hay así Nada De tal Osea Es que ahora mismo Lo único A lo mejor Cambiar a Koke Y meter ahí A Rodrigo Pero bueno Está calentando Gaby Que al Gaby A lo mejor Le prueba De esa figura De revulsivo Que está bien Yo desde luego Ya sabes que a lo mejor Si el centro del campo Es lo que os digo Pues un Busqueto Un Rodrigo Un Pedri No sé Habrá que ver Gaby Pero Gaby Tiene pinta Que se va a quedar El mundo De jugador Revolución En el centro campo El típico Mete en el En el Con 60 Si le pasa algo A los tres Centrocampistas Le mete Para jugar Los 90 minutos Osea No termina De ser titular No digo Que desde luego A Gaby Pues le ha cortado Un poco La trayectoria A Pedri Sabes Por lo menos En cosas De esta Está haciendo ahí Bastante bueno También Lo que sería A Pedri Pero No sé Pero bueno Es lo que hay Absolutamente Todo el partido No está tan entusiasmado Tan eufórico Como en otros partidos Pero es verdad Que no para De dar órdenes Muy serio A sus jugadores Hablar sobre todo Efectivamente Con la defensa Con un gran nivel De concentración Todo el partido Otra vez Carlos Leher Marcos Llorente Ojo la oportunidad Sarabia El disparo De Sarabia Se ha estrellado En el defensor Otra vez Se repite la jugada Carlos Soler El lateral izquierdo Que ahora es Marcos Alonso Y el remate final De nuevo Sarabia Sarabia intenta irse De Sanstep Es Marcos Alonso Juega Coque La está pidiendo Jeremy Pino En el otro lado Ha tocado A Azpilicueta A Coque Soler Partidazo sensacional De Soler Va a recibir de nuevo No Va a ser Coque Coque se desmarca Soler Con la cabeza Marcos Alonso El remate fuera Son 4 goles En la posición De Junta El Real Madrid Fútbol Club Barcelona Clásico De Champions Ya sabes De Champions League Femenina Pero vamos Que un partidazo De la hostia En el Camp Nou Que la han abierto Que no son tan machistas Como en el Real Madrid Bueno el Real Madrid Son un puto machista No son machistas Si son machistas Porque la Juventus Ha cedido el estadio De la chica El Barça Ha cedido el estadio De la chica Es que no es cederlo Porque es que al final Es que tienen Un derecho que jugar Que los chicos Pero bueno Que me dan partidas Así que por ejemplo Cada nuevo va a estar lleno Que es que a nivel de pasta Les interesa al Madrid Y a nivel de historia Pero es la que os digo Que no han llegado Y han jugado Por ahí Sabéis Es que es para flipar Tienes que ser un equipo Porque tú ves por ejemplo El otro día Veía el Bayern Múnich Le cede el estadio Y ves al Madrid Y que luego van de nuevo Tal Flipar ¿Sabes? Pero bueno Ahora cambio de Carlos Soler Por Gaby Que la código Que tenía que salir Y más o menos Por lo que os digo Minuto 60 Te caso 70 Y Y Obación Cambia a Carlos Soler Que desde luego La código Carlos Soler De los que hay Es de los que menos minuto Va a tener De momento Sabes que Carlos Soler Es un máquina Pero claro Es que hay una competencia En el centro de campo De España Que Sabes que flipas Pero vamos A mi Carlos Soler Me encanta Sobre todo los que hayas Tienen en el fantasy Vos flipas Pero bueno Este es Koke También en un muy buen nivel Como el resto Del equipo En todo el día Va a robar la pelota Marcos Llorente Ese toque de Samster Marcos Llorente Con Jeremy Pino Le va a ayudar Marcos Llorente Sigue Jeremy Pino Mucha gente al remate Quería llegar Ferran Es Körner Saque de esquina Para España Ha tocado Grettarson Posiblemente Veamos ahora La mejor versión De Marcos Llorente La línea más abierta Ellos pudiendo atacar más Y pudiendo salir A la contra Con la potencia física Que tiene Saque de esquina Para la selección española La pelota atrás Este es Jeremy Pino Muchísima gente En el área De hecho Centra Sarabia Ha centrado Sarabia Saco al central El balón de Jeremy Pino Azpilicueta Todos los islandeses Detrás de la línea Del balón Coque vea a Unai Simón Y prefiere entregar La pelota Coque que se queda Siempre a cerrar En los saques De esquina españoles Unai Simón Azpilicueta Va a ser Fuera de banda Para España Un minuto 70 La primera de Islandia Falta directa Que se va Junto al palo Disparó El gaso O sea La primera de Islandia En el 70 Sabes Que diré Bueno tal Es que Islandia Es muy malo Ya Y como pruebas A tu defensa Sabes Si tu sistema De juego Pues también tendrás Sabes Te tendrán que meter Con lo que sería Con un equipo También que te ataque Va a ver A ver que tal Vamos en defensa Por ejemplo Hay gente como Guillamón O el David Raya Este El portero Es como un plan Si no te tiran Que estas pruebas No también a nivel defensivo Sabes Es que también es un poco eso Sabes Pero bueno Debería de probar España Por ejemplo Venga nos vamos a encerrar atrás Que nos ataquen Islandia A ver que tal aguantamos En nuestra formación Haciendo eso Que diré Bueno es que es una guerrería tal Pero joder Imagina que te encerra El otro equipo También sabes A que probar esas cosas Sinceramente Pero bueno A ver que tal Por ejemplo Se nos daría el joder Si nos atacan Nos atacan Y no salimos A ver que hacemos Sabes Si pudiéramos hacer La jugada esta De zapatazo Para arriba Para que corra ¿Quién correría? Sabes En España Que dices Tengo que dar zapatazo Y tiene que salir Uno a la contra corriendo ¿Quién es el que busca? Sabes Cosas de esas Porque luego En el momento De que tienes una Alemania Con el adentro en cogote Esas cosas Tienen que salir así Sabes Y luego no salen Pero bueno De Ferran Torres No, de Sarabia El quinto tanto Manita por la cara Islandia Que de momento Sarabia titular ¿Sabes? Está haciendo un ruto Desde luego En la izquierda Con Jordi Alba Ahora con Marcos Alonso Pero está haciendo A la derecha Daniel Mott También ha generado El penalti Que esto es lo que os digo Nunca se sabe Si es de menito De lateral izquierdo O de Tal, pero ha metido Marcos Alonso Y él pasa De Sarabia Que se metía Por la parte del medio Que era lo que os digo De Marcos Alonso También Lo que es la figura Del lateral De la Premier De la Premier Es muy importante A nivel de meter Balones ¿Sabes? O sea Es básicamente El rasgo En FIFA Muchos jugadores Laterales De la Premier Tienen el rasgo De De lo que sería De De centro anticipado Por ejemplo Y lo tienen por eso Porque la figura Del lateral Es muy importante De la Premier Ha hecho un gesto Sarabia Que no sé Si es para su hijo Alguna movida así Pero ha hecho así Plan gesto de burla Que no sé si es Plan rollo Le hemos metido 5 Y hacemos lo de la manita O gesto de De tal Pues la verdad Que soy sincero No sé cómo servirá Los goles Sarabia Si de cara A Islandia Soy yo Luis Enrique Le cambio Ahora mismo ¿Por qué? Porque es un gilipollas O sea Tú le metes 5 goles A A Islandia Pero le tienes que respetar Ya está Le metes un gol Otro tal Le ha metido 5 Pero respeto O sea Ya es suficiente Tener Los chavales Aunque vienen Sabes A España Que encima En plan No lo hemos jugado En Islandia Que tener una comodidad Tener un tema De desplazamiento Que está metiendo 5 goles En la selección inferior Como para que lleguen Sarabia ¿Sabes? Era para ya Es decirle Yo soy un jugador En Islandia A 5 minutos Los que jugaste Estoy en el PSG Sabes que ha chupado Un banquillo Que nada Que Hemos jugado Estadrales Más que tú Sabes que te has tenido Que ir llorando Para Portugal Por ejemplo Lo que yo diría No sé De que hacer el gesto Pero Sabes Diría buena jera Para su hijo Tal Esos son los típicos gestos Que se puede malinterpretar Sabes Y grande Y grande a otro deporte Minuto 72 Gol de España ¿Sabes? Y asistencia Si de otra asistencia Marcos Anoncia De la izquierda Y esta vez Le empuja a las redes Con el pie El gol es Calco De la anterior Solo que el pase Al buco No lo da a soler Y que no acaba Con remate de cabeza Pero bueno Lo que está claro Es que ahí Se busca Aspelicueta Tiene más Esa figura Defensiva Ya sabéis Que los laterales Con Balancín Si sube este El otro defiende ¿Sabéis? Entonces Aspelicueta Se le ve que tiene Más esa figura Defensiva Que es más o menos Por lo que pasa En el Chelsea Así que bueno Pues bien ¿Sabéis? Sabéis que hay muchos partidos Este año De Aspelicueta Lo único de Marcos Anoncia Es Aspelicueta La cosa que están acostumbrados A jugar de carrileros No de laterales Entonces ¿Sabéis? Es diferente Pero bueno De nada Gente como Jorgino Y Kanté En el centro del campo Que ¿Sabéis? Y ser un equipo Muy defensivo Como es el Chelsea ¿Sabéis? También tiene un vigardo Como Lukaku Ahí en el medio Que le das un balón Y Saca siete cabezas Al resto Y ocho cuerpos Ya me la cosa cambia Hay un Kanté Que es el mejor Medio centro defensivo Del mundo Uno de los mejores Junto con Gacemiro Kimmich Busquets y tal Entonces También Y luego tienes a Giorgino Que ha sido de los mejores Jugadores del mundo Que hace ganar balón De Oropoles Kimmán Que hoy es el partido de debut De Guillermo Con la selección española Pero la código Que también De cara a buscar Esa figura Porque para mí A mí ya sabes Que Eri García No me gusta Así que verá Que los titulares Son Pau Torres Y Lapor Pero luego es en plan Y jugar con Tres Y jugar con Tres En la clase de los carriles Y tal Esta figura De este Si le pasa algo A los titulares Es el tercero También es muy importante ¿Sabes? Como por ejemplo A Monata Monata es el leander Pero le pasa cualquier cosa y quiere ¿Sabes? Entonces os quito Y me explotó la conexión chicos Ya sabemos que no puede fallar Que haya algún tipo de problema Ya explotó el streaming Y ya explotó también lo que sería La conexión en la play Por lo tanto si La verdad que sin lugar a dudas Ha sido una bajada de 2 segundos de conexión Pero que más flota el streaming Y el partido Esto es lo que hay Pero bueno Con selecciones importantes como La de Italia que se ha quedado fuera Por cierto que tampoco irá Mohamed Salah Al Mundial porque Egipto también ha quedado fuera Coreaba ahora el público el nombre de Pedri Y es que va a ser el último cambio de la selección Que va a abrir Luis Enrique esa tercera ventana de cambios Se prepara ya Pedri Recibe las últimas instrucciones Porque va a ser el jugador que va a entrar al Césped A punto de entrar el jugador Canario Cuando tiene la pelota en su poder España Con Azpilicueta Azpilicueta para Coque Marcos Alonso le va a apoyar Sarabia En esa banda izquierda Y recibe el balón Sarabia Frente al Samstead Sarabia Gabi Gabi con dentro del área Gabi atrás Marcos Alonso Moviendo Esto todo ok Para luego los que echéis en el vídeo Pues se os queda de una Pero para los de Steven es de una como Ha explotado Gabi acude Marcos Alonso a ayudar Y en esa situación Juan Carlos Cuando el rival está tan cerrado Y España está tocando el balón Si nos fijamos siempre Hay algún jugador de España Normalmente que está en esa zona Entre central y lateral Es el que busca la ruptura Cuando no es uno es otro Cuando no es Gabi es Sarabia Como vemos ahora Gabi es Sarabia Sarabia atrás No Va a sacar la pelota Yarnasson El central Bueno se puede permitir España Ahora el lujo De intentar jugadas En el límite de lo imposible Si pero Tanto ole ole Sabemos todo Como termina Pero fijaos la recuperación Que ha hecho Gabi ahora Con el 5-0 en el marcador Esto también es seña de identidad De la selección Y del futbolista No yo creo que En definitiva Y también es un jugador Super joven Que ahora mismo Sale ahí a Sabes Desde el banquillo Que es una figura Ya digo De centrobampista Que diréis ¿Merece la pena más Gabi De titular? Pues a lo mejor No sé si es mejor Gabi de momento Que tiene ese 9 años Va a ser titular Llegar y decir Pedri en plan ahí Y tal Con Busquets Si le pasa algo Busquets Meter a Rodri Y luego El tercer centrobampista A lo mejor un coque ¿Sabes? Y luego si pasa cualquier cosa Para meter ahí Lo que sería Gabi ¿Sabes? O a un Carlos Saler Que para mí sería El quinto centrobampista Ahora va a salir Pedri Me quita las pelicuetas Me quita las pelicuetas Me quita las pelicuetas Y va a entrar Pedri Y el cambio efectivamente De este es a las pelicuetas Desplégalo a la pelicueta No, es que tenía Tenía claro que Llorente Jugaba a todos los tipos Tenías una corazonada Que iba a acabar de lateral Claro Y si o era por Gabi O era por Pedri Pero bueno Y luego por el reparto De minutos Que estoy haciendo la cuenta Y me está saliendo casi perfecto Al Luis Andrique Para que no hay seguido Claro A pesar de estas pelicuetas fuera Eso indica Que lógicamente Pedri va a jugar de interior Y que Marcos Llorente Va a jugar en la posición De lateral derecho Pues tercera opción De lateral derecho Esta creo que la primera Es a pelicueta Empatado No sé decir Con Carvajal Que habrá Que ver ahí el nivel Y la tercera Es Llorente Claro Es Pedri lateral derecho Digo ya Madre mía Entonces si quiere probar eso Ya era la locura Pero no Ahí ya Eso sí que Me cuadra un poquito Toma la La historia Que digo Joder Se la pira Completamente Me ha asustado Madre mía Pero bueno En un 81 Se cae Reazor Con la entrada De Pedri Es un niño De Luis Enrique A Reazor Te presionan Cuatro jugadores A la vez A los tres segundos Luego ves a Bueno Sabes Pero bueno Si que puede ser La menos un guiño La verdad es que Mentalmente es durísimo Para cualquier futbolista Mantener este tipo de tensión En estos partidos Y hemos visto Lara Como en el momento Del último cambio de España Llorente Se dirigía el banquillo Y hacía el gesto De me voy allí ¿No? Claro Me voy a la derecha El perfil de interviz Que los para Pedri Y el derecho para Gaby Así está siendo Los perfiles Yo creo que El jugador Por ejemplo El diestro Para mí Es mejor Por la izquierda Porque lógicamente Al girarte Tienes mucho más Campo de visión Y tienes muchas más Opciones para meter Más el furgo Mejor por la derecha A ver ahí Wood Johnson Sí Creo que le van a pitar Falta a Wood Johnson En efecto Falta a favor de España Minuto 82 y medio De juego Ganando España 5-0 2 de Morata 2 de Sarabia Y uno de Jeremy Pino Y como nos comentaba antes David Figueira A un gol tan solo De igualar los 6 En las mayores goleadas Que hasta el momento Ha conseguido España En este ciclo De Luis Enrique Y Pedri Recordemos Cuando le preguntaron Que si los entrenadores Estaban pidiendo Más goles Más ofensivo Y reconoció que sí Es una de las cosas Que está trabajando Que aparte de De poner el balón Como lo está haciendo Y tener esa calidad De no perder ni un balón Tiene que Quizás mejorar En ese aspecto Y ya sería un jugador Vamos No perfecto Pero Con la perfección Es capaz de llegar al área Entrando en segunda línea Y marcar goles No sabéis que ya España O ya lo que es Irlandia Está muy Muy tocada Tanto a nivel moral Y físico Y ya España Dominando el balón Y no queriendo Hacer más sangre Principio ¿Qué diréis? ¿Lo darás el tema Del sorteo? A las 6 de la tarde A ver si puedo Sinceramente llegar Y darlo ¿Sabes? Pero sí que en principio Lo Lo intentaría dar Desde el comienzo Desde el comienzo del partido Apertura de Gaby Para Marco Llorente Se va Sarabia En este lado derecho Sarabia atrás Gaby de nuevo A Gaby se la está pidiendo Coque Queda Pedri En el lado izquierdo Coque Para jugar con Laporte Se desmarca Ferran Balón de Laporte Demasiado fuerte No puede llegar De Aremi Pino He de reconocer El esfuerzo El trabajo El compromiso Que tienen Con balón Sin balón Evidentemente Son 85 minutos Que están atacando Mucho Las tres Mucho desmarque Mucho esfuerzo En medio desmarque Y defensivamente Hemos conseguido Muy poco O nada Yo creo que el compromiso Con balón Es un balón No ha hecho ni una parada He hecho ninguna aproximación O hubo en alguna falta Pero Pero poquita cosa Que al final Yo creo que lo más difícil Para entrenar Para un entrenador Cuando te enfrentas A equipos tan cerrados Es Enseñarles O intentar convencer A los jugadores Cómo romper esas defensas Porque al final Muchas veces Depende de la propia Emprovisación del jugador De que haya un buen movimiento ¿No? Pero lo que más está decidiendo Luis Enrico De lo que más está decidiendo Justamente es lo contrario Es que el equipo No se le haga ninguna ocasión De gol Que la presión Tras pérdidas Sea buena Y conceder las menos ocasiones Posibles Él decía que a veces En algunos partidos Da la sensación Que como equipo Está tan buen nivel Que el equipo rival No le puede hacer Ni una ocasión Y bueno Y ha dicho Es que es casi imposible Bueno pues hoy Es uno de esos partidos Que realmente Islandia Apenas se ha acercado A la de Donal Simón Y eso es tan importante Ese trabajo defensivo Como Como lo ofensivo Porque a veces Tienes un mal partido Y no Te marca ningún gol Pues bueno A lo menos es un empate Si no cualquier jugada Que puedas marcar Te llevas tres puntos Pero es importantísimo Sobre todo Que el equipo Sabe muy sólido En la defensa Pensando en los finales Es Pedri el que recibe el balón Con la pierna derecha Apertura de Pedri Va a llegar para Ferran Torres A ver Ferran Lo que puede hacer ahí Le va a apoyar Gaby Sigue Ferran Se deja un poquito El balón atrás Con la ayuda de Gaby Ferran lo intentó En solitario Marcos Llorente A punto de robar la pelota Lo va a hacer Guillamón Guillamón con Marcos Alonso Que se ha llevado Que se ha llevado La entrada ahí Del delantero La entrada de Gaby Johnson Que duele Guillamón Bueno, Gaby Johnson Que le saca Guillamón se ha llevado ya varias En el que hace hoy También el pobre hombre Tiene el mismo cuerpo Que tenía su padre Pero y la cara Es que lo ves Y es como a Gaby Johnson Que fue compañero mío En el Chelsea Es prácticamente igual Yo creo que es más poderoso Creo que es más grande Parece más alto Pero Sí, sí, sí Es como ver a su padre jugar Sí, se parte mucho más Que su hermano pequeño Exacto Los con maestros de la costura Les vamos a dejar aquí En la uno Maestro Total Está siendo el equipo español Esta maestra de la costura Que no lo ve nadie Y luego está Masterchef de Bahía No, o sea Es que de verdad Es que maestra de la costura De verdad Murido por una peli Gástate los cuartos Sabéis O sea O prepara un especial De yo que sé De hablar de este partido Sabéis o algo Sabéis no Es que la tele La tele pública en España Es como Bueno Pues nada Vosotros Sabéis En la sociedad del siglo XIX Voy a generar del XX O sea Yo no sé De verdad Pero bueno No es que critican Mucho la tele Es que te mentes Mucho con la tele No es que la tele Critica mucho internet Y es como Sabes A lo mejor Es que en internet Sabes O sea La gente joven O la gente ve internet Porque le gusta Lo que hay O sea Plataforma De vídeos O sea En plan youtube O sea twitch O sea lo que sea A lo mejor Deberá De buscar Algo que guste Sabes Pero bueno En esa ocasión Al ser diestro Y estar en ese perfil No se ha sentido cómodo Para poner el centro Se hubiera recibido Ese balón por la derecha Se hubiera en el centro De primera Se hubiera en el centro Y crea más 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 Pues va a recuperar La pelota Islandia Con Runarsson Estamos en la recta final Del partido En esta ventana internacional Del mes de marzo España La abrió en Cornella Ganándole Albania 2-1 Hoy está ganando Islandia 5-0 Aún tendrá la posibilidad De jugar 7 partidos Más antes Del campeonato del mundo Aunque algunos de ellos Ya serán oficiales Juega Coque Coque que lo hace en corto Ahí con Laporte Laporte a la izquierda Marcos Alonso Por delante está Jeremy Pino Que es el que recibe Jeremy Pino De nuevo con Marcos Alonso Laporte Esperando por delante Coque Juega Laporte Lo hace con Pedri Pedri para Jeremy Pino Muy jóvenes En el equipo español Bueno digamos Pedri y Gabi Pedri con la pelota Jeremy Pino Que apoya Marcos Alonso España volcando el juego En el lado izquierdo Ahora Pedri busca el otro lado Donde está Marcos Llorente Actuando ahora Como lateral derecho En este tramo final de partido Este es Coque Coque con Gabi Gabi atrás Recibe la pelota Guillamón Vuelve a jugar Marcos Llorente A Marcos Llorente Le persigue Gudmundson Guillamón Coque Guillamón De nuevo Coque Deandulando ahí Para Marcos Llorente Le echó encima El gasón Así que recibe Al final Guillamón Que entrega la pelota Unésimo Que prácticamente Ha visto el partido Como uno o más De los 28.117 Espectadores Que ha habido Un reactor Hoy aún hay dos o tres Jogadores de Islandia Calentando No sé por qué Ahí están en el Córnel Es posible Es posible que El árbitro Dañada muy poquito Mira un minuto Un minuto Un minuto Un minuto tan solo Al final Yo creo que había un par De ventanas Pero el resultado También partida Amistoso Tampoco Seguro Va a completar mucho La ventana Si es donde quedaba Una ventana Y dos cambios Por eso ya Hay dos jugadores más Bueno pues un minuto Tendremos más Que son 45 segundos Ahora Toca La pelota Madnusson Va a recuperar Coque para España Puede haber posibilidad De un último ataque Para el equipo español Fuera la por Ganándole 5 a 0 Islandia La por a la izquierda Pedri Pero ahí abajo A Sarabi Aunque recupera Sarabi La posición Desde el suelo Tanto como para robar Este es el último minuto Pues están así un poquillo Vamos a decir En modo Sabes No está pasando nada Por lo menos Desde el minuto 80 Así que como No añades Solo un minuto Al árbitro Como decirlo No me jodáis Sabes que para lo que Estéis haciendo Si te pones a mirar Por el tema De Ventana De cambio Historia Pero bueno El árbitro estaba ahí Que nada Que tal Ha pitado Con mucha experiencia Con mucha profesionalidad Muy conocedor De la posición Siempre en su sitio Un chico extraordinario Y siempre cumple Porque es un magnífico jugador De equipo Pues muchas gracias Fernando Muchas gracias Un placer Contar contigo Con Fernando Hierro De una leyenda De fútbol español Gracias también Xavi Fernando Hierro El icono mundial Volveremos con el fútbol Les dejamos ahora La 1 De Televisión Española Gracias por la atención Gracias a la Coruña de Arreastor Buenas noches Nada chicos Ya sabéis que Bajamos aquí el volumen Y terminó El partido Ya sabéis chicos Que bueno El partido Como diga a mis tres Al final 5-0 Manita No está mal O sea Yo digo que yo Igual que soy súper crítico Con España Cuando lo hacen mal Hoy es para llegar Y decir Tapo Sinceramente Que es una cosa Que realmente Debería ser normal Que golear a España Aquí pues así O sea Sinceramente Pero bueno Hoy ha sido Un muy buen partido De España Sobre todo Lo que me ha gustado Es Que se hayan dividido Muchos los goles O sea En plan que no haya marcado El mismo O sea Sobre todo me ha molado En ese sentido Que hayan intentado tirar Y marcar los centrocampistas Y bueno En definitiva Varias cosas La verdad O sea Ha estado Ya debo Bastante bien Y luego Por lo demás Pues Cosillas Como digo chicos Publicidad Ya sabéis que mañana Voy a comentar Ese partido Del clásico De chica De Champions League Entre el Barcelona Y el Real Madrid Que sería a las 6 y 45 O sea Lo que viene a hacer A las 7 menos cuarto De la tarde Y como digo Partides de Champions League Clásico Que se prega los clásicos Hostias Pero es que si encima Añades que es de De Champions League Y el acudigo Que el que sea encima Pasa a semifinal De la Champions League Que lo más normal Es que pase el Barça Pero bueno Que sepáis que lo vais a tener mañana Como digo chicos Así que nada Muchas gracias a todos Por estar por aquí En el streaming Y nada Y nos vemos Adiós 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 Adiós